El día del océano, nuestro océano nos une. Es un gusto encontrarnos por tercera vez en el día del océano. Este año decidimos ponerle como idea fuerza, nuestro océano nos une. Concepto que nace del primer principio de la cultura oceánica. Tenemos un solo gran océano con muchas características. Queremos partir saludando a nuestras autoridades. La ministra de Relaciones Exteriores, señora Gloria de la Fuente. Rector de la Universidad de Valparaíso, señor Osvaldo Corrales. Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Carlos González. Senadora de la República, señora Isabel Allende Buzzi. Diputada de la República, señora Karen Medina. Y diputado de la República, señor Tomás de Rementería. Vicealmirante, director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, señor Fernando Gabrera Salazar. En representación del comandante en jefe de la Armada. Comandante en jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Roberto Segers Leighton. El Contraalmirante, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Contraalmirante Arturo Oxley Lizana. El Contraalmirante Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Contraalmirante Nelson Saavedra. Directora Nacional de Cernapesca, Soledad Tapia. Seremi de Ciencia y Tecnología, señora Catalina Ponce, en representación de la ministra. Seremi de Desarrollo Social y Familia, Región de Valparaíso, Claudia Espinosa Carramiñana. Director Regional de Eduanas, Braulio Cubuillos. Nadia Politis, directora de Comunicaciones del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos Base. Seremi de Economía, señor Marcelo Redondo Araya. Concejal de Valparaíso, señor Gonzalo García. Concejal de Cartagena, señora Patricia Quirós. Y asesor del Gobernador Mundaca, señor Víctor Bahamondes. Además, saludamos a estas dos instituciones que organizan la actividad, como lo son el Senado de la República y la Universidad de Valparaíso. También agradecemos el apoyo de la Armada de Chile, quienes están en el territorio marítimo resguardando nuestra biodiversidad. Queremos valorar el apoyo del Instituto Antártico Chileno, INACH, quienes están desarrollando una gran labor, junto a científicos y la comunidad en el territorio, que debe seguir siendo libre de toda explotación de recursos naturales. Queremos saludar también a todas y todos los que desde sus espacios realizan educación marina y muestran sus experiencias durante esta jornada. Saludamos a los académicos que hoy también expondrán y compartirán sus conocimientos. Han pasado muchas cosas desde un año a un año. Entre las positivas están que nuestro país ha firmado y ratificado el Tratado de Biodiversidad de Protección en Altamar, conocido también por su sigla en inglés BB&J, el cual establece una gobernanza global más allá de la zona económica exclusiva. Pero no todo han sido buenas noticias. Hace un año veíamos acá una exposición del Instituto Antártico Chileno que nos mostraba los efectos del cambio climático sobre los polluelos de pingüinos. Un par de meses después, durante la primavera, vimos cómo esos mismos pingüinos ya no podían acceder al mar. También estamos sorprendidos por la explotación no sustentable de los bosques de algas, llegando incluso a existir un tráfico de estos organismos. Esto ha sido causado, ha ido causando una destrucción sistemática de nuestros bosques submarinos, situación que requiere de medidas urgentes por parte del Congreso para sancionar prácticas que atentan gravemente contra las algas o marismos que son claves en nuestros ecosistemas marinos. También ha aumentado en el último año los problemas en nuestra costa, como la construcción indiscriminada que se suma a eventos anormales de marejadas, poniendo en peligro a las comunidades costeras. Estos serán algunos de los temas que hoy debatiremos y conversaremos. Es muy positivo que se puedan intercambiar experiencias y generar intercambios, ya que nosotros buscamos promover la sostenibilidad del océano y también del planeta completo. Y el primer paso es mantener a la comunidad informada sobre este tema. Hemos realizado un esfuerzo y hoy quisimos hacer una jornada extendida del día completo. Queremos partir dando unas palabras a las autoridades a quienes les pedimos un breve saludo, ya que nos aprontamos a una larga jornada de exposiciones marinas. Saludamos al senador Ricardo Lagos Beber, senador oceánico, que cada año nos invita a este encuentro para proteger y defender nuestro océano. Adelante, senador. Se agradece el seudónimo de senador oceánico. Muchas gracias. Primero quiero darle la bienvenida a todos, agradecerles su presencia acá. No voy a repetir los vocativos, pero los hago míos también a todas las autoridades para efectos del tiempo. Nosotros organizamos con nuestro equipo desde el Senado esta actividad ya varios años. Ha ido creciendo en audiencia y yo creo que también en calidad. Uno de los elementos que me pidieron al hablar es que sea corto, porque el año pasado me extendí y atravesé todo el programa. Entonces ahora voy a tratar de someterme a ese requerimiento, y para esos efectos voy a compartir con ustedes qué pretendemos hacer este año. Les recuerdo que nosotros comenzamos esta actividad con un foco, como comillas específicos, nuestro océano, o la protección de los océanos en plural. Hoy día hablamos de nuestro océano, es un solo océano. Pero a medida que tú estudias, a medida que tú escuchas a los expertos, a medida que vemos la ciencia, los debates que hay, las dinámicas que tenemos en distintas áreas, la importancia del océano ha trascendido lo que parecía algo muy agotado y específico, proteger y cuidar y conservar. Está relacionado con muchas áreas distintas. Está relacionado con la biodiversidad, está relacionado con la protección de los océanos, con la crisis que tenemos climática, de contaminación. Y entonces, este esfuerzo que hemos hecho hoy día, trata de recorrer. Primero, generar algo de educación o cultura sobre la protección de los océanos. Y creo que en eso nuestro país ha ido avanzando. Yo quiero saludarlos a todos los que están acá, y en particular a los oceánicos y oceánicas, quiero que se aplique mejor a los que están presentes acá por tercer año consecutivo, porque tienen una preocupación real y concreta sobre un tema que nos afecta. Y en particular, por un tema que lo dije el año pasado y lo quiero reiterar. No solamente porque yo soy una persona que tiene muchos años ya, es porque veo acá que esto es una temática, la protección del medio ambiente, la biodiversidad, que cautiva, entusiasma, captura la atención de las generaciones más jóvenes. Y eso hace una conexión entre la toma de decisiones, entre las autoridades locales, regionales, los parlamentarios, los gobiernos, de aquellos que están en los territorios, aquellos que lo ven a diario, y aquellos que están motivados. Es la razón que yo explico por qué una convocatoria como esta puede ser tan grande y al mismo tiempo tan diversa desde el punto de vista generacional, que nos permita una conexión entre lo que estamos tomando decisiones, porque la ciudadanía nos puso en esta situación, pero al mismo tiempo intento tratar de escuchar y educarnos un poco más para que las decisiones que tomamos, como dije, sea en base a una mejor educación. Cuando hablo de educación es un sentido lato. ¿A qué me refiero con la educación en un sentido lato? Sí, hay que entender cómo funcionan los procesos, la interconexión que hay, cómo se relaciona la biodiversidad de distintas áreas, pero al mismo tiempo hay que formarse una cultura y una manera de comportarnos y conducta. Y hay una relación, había en varios estándares acá afuera, ojalá que hayan tenido la oportunidad de verlos, había uno sobre el tema de los plásticos, el uso de los plásticos. Pues bien, nosotros legislamos en este Parlamento sobre el uso de las bolsas plásticas. Y alguno, me confieso, con un grado de escepticismo pensé que iba a ser muy difícil llevar a cabo eso. Legislar no cuesta nada, bueno, cuesta mucho a veces, pero a veces legislar es más fácil que cambiar conductas y culturas. Pues bien, creo que el escepticismo de algunos, que me incluyo, ha probado ser derrotado. Porque hoy día yo veo, en la ciudad de Valparaíso, veo en otros lugares de Chile, de que más allá de la legislación hay una concepción sobre el tema de las bolsas plásticas. Que las bolsas plásticas terminan dónde al final del día, en nuestro océano. Ahí terminan las bolsas plásticas. Y eso tiene que ver con la cultura. Y esa cultura y la educación tienen que ver con la toma de decisiones. Y por eso es que un gran elemento que a nosotros nos tiene que motivar es que todo lo que hagamos en materia de legislación, en materia de cultura, en materia de educación, tiene que estar basado en algo fundamental, la ciencia. Y es por eso que los paneles que tenemos hoy día acá organizados cuentan con expertos, con académicos, con personas que están en los territorios, que meten las manos al agua, que se meten en los temas, que cuidan nuestro territorio barítimo. Y eso es lo que nos permite a nosotros, yo creo, tratar de ir avanzando en esta agenda. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy día? O que pretendemos hacer hoy día nosotros acá. Primero, como dije, estamos ante una triple crisis, la contaminación, la pérdida de diversidad, ya por una parte. y una de las conversaciones que vamos a tener hoy día es en torno a la gobernanza de la Antártica. El año pasado ya se introdujo este tema, compartimos con autoridades. Y esto sigue un tema muy vigente. Si ustedes ven la prensa de los últimos dos semanas, había sendas de noticias respecto a las intenciones de algunos países o la preocupación de algunos sectores respecto a que la Antártida tal vez quiera ser objeto, entonces, ¿de qué? De intervención, ya, de explotación, de explotación económica comercial y creo que nosotros debemos entender bien cómo se relaciona eso, qué institucionalidad tenemos vigente y sobre todo, sumar fuerzas para que ese territorio siga siendo un territorio de investigación, de paz, en el cual además nosotros tenemos, porque hacemos cierta soberanía, sabemos que está el Tratado Antártico, etcétera, no voy a hablar de esos temas, pero creo que ahí detrás hay agendas distintas. Y creo que Chile tiene un deber y yo esperaría, y así lo vamos a solicitar respetuosamente al presidente Gabriel Boric, que ojalá cuando concurran Naciones Unidas el próximo septiembre a la Asamblea General de la misma, donde tiene sus 10 minutos como tiene todo líder del mundo, para plantear, entre otras cosas, que la Antártica va a tener que terminar, seguirá siendo un área protegida donde protegeremos la biodiversidad y donde no tendremos una explotación minera ni subterránea y constituiremos áreas marinas protegidas, que es lo que nos exige hoy día la humanidad. Espero que el presidente asuma ese desafío. Asuma ese desafío. El año pasado surgió incipientemente otro tema relacionado con la protección de los océanos y dice relación con los búsquedos submarinos y la degradación de los mismos, que avanza a niveles significativos y sobre la pérdida de biodiversidad que tiene efectos directos sobre la pesca, sobre los bordes costeros, sobre las comunidades. Hay una explotación, hay un comercio desarrollado en esta materia. La fiscalización, yo no sé si a veces alcanza a dar cuenta de lo que se está haciendo. Aquellos que tuvimos la suerte de poder tomar unos días de descanso en la zona de Coquimbo, en Tongoy, la cantidad de algas que uno ve que se transportan a vista y paciencia, yo dificulto que estén todos autorizados. Y eso está generando un daño. Yo entiendo lo que está detrás. Algunos tienen un comercio duro y puro, otros es una economía de subsistencia, pero eso no significa que como Estado no tengamos que introducirnos y entender la dinámica que está detrás. No solamente la dinámica comercial, económica, la necesidad de las comunidades, sino también los impactos que tiene eso sobre nuestro océano. Cumple un rol las algas y vamos a tener un panel específico sobre eso. Por último, hay una materia que se ha ido quedando rezagada en el tiempo que dice en relación con la ley de costas. Hay una legislación incipiente, una propuesta del año 94 sobre el borde costero y eso claramente no ha rendido lo que se esperaba. Han pasado ¿cuántos años del 94? 30 años. Ha costado introducir modificaciones. Pues bien, ese borde costero tiene implicancias concretas. Hay un tema inmobiliario por medio, hay un tema de afectar las corrientes marinas, hay un tema de afectar la biodiversidad. En consecuencia, vamos a tener ese tercer panel sobre esa materia. Pero hay un cuarto tema con el cual vamos a comenzar y creo que el que más me estimuló este año, los otros paneles me importan también, por supuesto, todos los temas que he dicho, pero creo que ese es el consenso que se alcanzó a nivel internacional este año, este año, bien digo, respecto al tratado de alta mar, el BBNJ, es el tratado que protege la biodiversidad más allá de la zona económica exclusiva en alta mar, es darle gobernanza, una gobernanza global a las aguas internacionales. Y esto que tomó alrededor de 18 años, 8 años con estudios, etcétera, y 10 años de negociaciones, vio un fruto en junio de este año en Naciones Unidas que se aprobó por consenso el tratado, Chile lo firmó el presidente Boric en septiembre del año pasado, fue uno de los primeros países en hacerlo y este congreso lo ratificó en enero del 2024. Y nosotros esperamos y queremos de que ese tratado saca carne en Chile, que ese tratado tenga su secretaría en la ciudad de Valparaíso y para eso el gobierno del presidente Gabriel Boric, junto con el presidente Van Claren, la presidente y el subrogante Gloria Lafuente a estar empujando una campaña internacional para pedirse secretariado. Creemos que tenemos buenas razones, somos un país emergente, somos un país del sur global, somos un país desde el Pacífico Sur y somos uno de los países que tiene un porcentaje de sus áreas marinas protegidas más grandes del mundo. Creo que tenemos las condiciones y hasta ahora tenemos que enfrentar una competencia con un país amigo de Europa, pero quiero decirles que creo que tenemos las mejores credenciales, tenemos la institucionalidad para hacerlo, tenemos la inteligencia para hacerlo y creo que además tenemos una experiencia institucional como ha demostrado una cantidad de organismos intencionales con sed en nuestro país. La diferencia es que todos esos organismos están básicamente en Santiago y en esta oportunidad lo que esperamos es que el gobierno nos apoye en esto, la academia nos apoye en esto, la armada nos apoye en esto y todos haciendo nuestro lobby permanente en esta materia. Todos podemos hacer nuestro esfuerzo para que el secretariado de uno de los tratados más importantes que se ha firmado últimamente dentro de la ley del marco de la ley de los océanos, de los mares, tenga una realidad concreta en nuestro país. Para esos efectos vamos a tener un panel. Lo que sí quiero pedirle, me encantó el aplauso pero quiero pedirle el aplauso la verdad para la propuesta y la política que es una apuesta que ha hecho el gobierno empujada por muchos pero esa apuesta es la que yo quiero que le demos un tremendo respaldo. Acá está la canciller subrogante que me transmitirá a don Alberto Fanclaver y al presidente de la República. Tengo a la senadora Isabel Allende quien ha propuesto un proyecto de acuerdo firmado por todo el Senado de Chile que se la va a hacer entrega entre paréntesis a usted, ministra, en el cual el Senado respalda la necesidad de que el gobierno ponga todo su esfuerzo y estos esfuerzos son de distinto tipo esto no es solamente hacer propaganda con un papel esto es moverse esto es ir a hablar a las cancillerías esto es ir a hablar a los parlamentos esto es ir a hablar a los cofras de los colegas de las fuerzas armadas de países de amigos de plantear este tema y sobre todo de la academia y de las organizaciones sociales nada de lo que estamos haciendo acá nada del tratado del BNJ habría sido posible sin los centros de pensamiento sin la ONG nacionales e internacionales que se movilizaron tras esto ahí estuvo la presión inicial que le ponen a los gobiernos a los gobernantes para que puedan sentarse a una mesa y si bien tomó 10 años en la negociación misma hoy día es una realidad Chile es parte la firmó la ratificó y tenemos la oportunidad de tener esa sede hoy día en la región de Valparaíso para lo cual les pido un tremendo respaldo y un fuerte aplauso y les deseo lo mejor en el día de hoy muchas gracias senador por esas palabras y también me sumo a esta campaña que debemos hacer para que este tratado de biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales de cada país esté con base en Valparaíso la universidad de Valparaíso es una institución pionera en las ciencias del mar en Chile su estación de biología marina ahora escuela de biología marina es el primer centro de estudios de su tipo en latinoamérica presentamos a su rector Osvaldo Corrales Jorquera muy buenos días a todas y a todos al igual que el senador Lagos Weber me sumo a los vocativos saludos a las autoridades de gobierno del parlamento de las fuerzas armadas a todos y todas quienes nos acompañan hoy día en esta ceremonia senador no soy yo un rector oceánico ha visto usted que ese adjetivo solo le atañe a usted antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y conmogonías antes que el tiempo se acuñara en días el mar el siempre mar ya estaba y era escribió alguna vez Jorge Luis Borges para tratar de definir a esa inmensa masa de agua que copa nuestro planeta a la cual llamamos simplemente mar u océano y que hoy nos convoca en lo que no cabe duda se trata de una feliz iniciativa que nos reúne por tercer año consecutivo aquí al alero del senado de la república en esta ocasión bajo el lema día mundial del océano nuestro océano nos une en un esfuerzo conjunto entre esta institución y nuestra casa de estudios se trata de un esfuerzo que debemos celebrar tanto por el empuje de quienes lo tienen a su cargo desde este congreso nacional como de quienes hacen lo propio desde la universidad de Valparaíso a quienes felicito y agradezco me permito por lo mismo hacer un especial reconocimiento al senador Lagos Weber quien ha sido un entusiasta impulsor de esta conmemoración la cual nos convoca a detenernos un instante para reflexionar respecto de la importancia de nuestro mar que a veces de tan cerca que lo tenemos al menos quienes vivimos en esta zona no lo apreciamos ni atendemos con la importancia que tiene en atención a ello este espacio tiene como propósito activar un debate ciertamente cada vez más urgente no solo por fenómenos estacionales que cada vez con mayor frecuencia se desatan en nuestras costas sino por el sentido estratégico que tiene para nuestro país su cuidado y preservación tanto de las costas como de las profundidades asunto que crecientemente adquiere mayor relevancia y comienza a asomar como un desafío acuciante pues ya no se trata solo del cuidado y manejo de las especies sino que también de los fondos submarinos y de lo que bajo ellos se atesora en efecto entre las discusiones que se tornan perentorias destaca aquella relativa al cuidado de los fondos marinos así como de los bosques submarinos tema que será objeto de uno de los paneles que se desarrollará esta jornada como institución académica con una sobresaliente trayectoria de investigación en temas relativos al mar la universidad de Valparaíso mantiene una prolífica actividad en sus tradicionales instalaciones de Montemar desde las cuales se desarrollan acciones para la formación de personas así como para la generación de conocimiento y también para el cuidado de la zona adyacente a nuestra facultad de ciencias del mar saben ustedes que tenemos ahí en la frontera entre entre Viña y Concon un área marítima protegida la única que está en una zona urbana y que tenemos el honor de custodiar en esa área se han desarrollado actividades iniciativas que sobrepasan las ciencias del mar pues en ese lugar por ejemplo se desarrollaron los estudios pioneros en la jibia que permitieron el desarrollo de la neurociencia en nuestro país los que fueron liderados por los premios nacionales de ciencia Francisco Besanilla y Ramón La Torre de la Cruz aquello demuestra las infinitas oportunidades que nos abren nuestros océanos lo cual a la vez nos interpela a tener la suficiente visión para pensar debidamente respecto de este gigante y las oportunidades que nos ofreces la que a la luz de ese ejemplo va mucho más allá de lo que a simple vista podemos imaginar por lo mismo son múltiples los desafíos que un país como el nuestro tiene al ser poseedor de tamaña extensión de territorio marítimo el cual nos convoca no solo a pensar en su desarrollo y en las oportunidades que nos puede abrir sino que por sobre todo y muy especialmente acerca del desafío de su cuidado pues nuestros mares están amenazados como aquí ha sido dicho por múltiples factores detrás de los cuales sin duda y aunque podría parecer paradójico está siempre la actividad del ser humano en efecto pues si hablamos de la amenaza del cambio climático detrás de ella está la intervención humana que ha desatado una crisis que se expresa cada vez con mayor fuerza y diversidad lo que nos obliga a estar atentos para atender a nuevas demandas para lo cual la academia y los gobiernos deben estar siempre disponibles en razón de aquello no tengo dudas acerca de que por medio de la ciencia hallaremos las herramientas e instrumentos no solo para enfrentar las temáticas que emergen a propósito de la amenaza climática sino que también aquellas relativas a la toma de conciencia sobre el estado mayor de cuidados que debemos tener respecto de nuestros mares la presencia en esta actividad de nuestros académicos de nuestros estudiantes quisiera relevar particularmente la presencia de la profesora Pilar Muñoz que aquí opera como maestra de ceremonia pero una académica muy destacada quisiera felicitarla además ha sido recientemente elegida como presidente de la sociedad chilena de ciencias del mar felicitaciones finalmente no puedo dejar de mencionar que celebramos la oportunidad que se ha abierto y a la que se refería el senador luego que en 2023 nuestro país suscribiera el acuerdo para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad biológica más allá de las jurisdicciones nacionales conocido como BBJN por su sigla en inglés que nos ha permitido por iniciativa del gobierno iniciativa que felicitamos postular a nuestra querida ciudad de Valparaíso para ser la sede de la secretaría del acuerdo para lo cual el canciller constituyó una comisión a la cual tuvo la gentileza de incluir a nuestra universidad quisiera en esta ocasión ratificar nuestro compromiso con ese desafío también porque nos sentimos comprometidos con esta ciudad patrimonial que nunca dejará de mirar al mar muchísimas gracias muchas gracias rector entender que el océano nos da bienestar nos influencia día a día y que nuestras acciones también tienen impacto en su sostenibilidad eso es la cultura oceánica y es un concepto que se ha desarrollado no tiene más de una década de existencia pero es comprender que esto es un paso más allá de la ciencia sino que entender cómo esta relación tan central que tenemos con el océano y que debemos protegerlo porque sin él no hay vida en el planeta y quería yo también saludar a mis compañeros de trabajo mis colegas del grupo de trabajo de cultura oceánica del comité oceanográfico nacional que hoy también estamos representando en esta importante jornada como ya les decíamos la armada de chile es quien cumple la principal labor del resguardo de nuestra biodiversidad marina recibimos ahora el saludo del director general del territorio marítimo y de la marina mercante al vicealmirante Fernando Cabrera Salazar muy buenos días gracias por la oportunidad de escuchar el mensaje que tiene para todos ustedes la marina señora ministra de relaciones exteriores subrogante doña Gloria de la Fuente González honorable senadora señora Isabel Allende Bussi honorable senador señor Ricardo Lagos Béver señores diputadas diputados de la república señores concescales de la región de Valparaíso señores rector de universidades directora nacional de pesca señora Soledad Tapia Almonacid señores almirantes señores representantes de colegios señores señores expositores y panelistas señores representantes de ONG y organizaciones medioambientales señoras y señores estimados alumnos niños jóvenes con todo respeto para el pueblo Rapanui si hay alguno presente Taina Jaimoa Igao Jacatu Movananga Tureo Tereo Rapanui Jaotire Kojo Akoe Kitebaicaba Itetaunei Kaojo Jaito Kuinga Jacarana Turima Eskamao Aruna Emaaku Maiterua Genua Ejangaragi Kitebaicaba Chile 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 Debería verse y describirse desde lo alto del volcán Rano Cao De donde pudiese sólo con una mirada descubrir que nuestro país empieza en medio del Pacífico Sur Oriental Con cientos de millas de océano y se prolonga con cierta intermitencia en el mar a través de Mótumo de Irojiva las desventuradas y el archipiélago de Juan Fernández islas que nos entregan inmensos espacios marítimos para finalmente bañar las costas sudamericanas desde el desértico norte pasando por la zona central a las desmembradas costas de los fiordos y los canales al Cabo de Hornos extendiéndose a las gélidas aguas del océano austral en el continente antártico El mar baña y cubre la estrecha faja de tierra que celebra abruptamente los Andes y que forma un verdadero balcón hacia el Pacífico Nuestro Chile se hierve así como un país oceánico y tricontinental Ceguera sería entonces no ver desde la geografía al menos su origen, dependencia y destino marítimo Chile es articulado y unido por el océano lo que ocurre en su mar es trascendental Los océanos en la actualidad además de ser nuestras vías de comunicación con el mundo a través de naves y cables submarinos juegan un rol protagónico como reserva de agua actúan como catalizadores y reguladores del clima de la tierra y son fuentes de alimentos han sido también esenciales para las diversas actividades que nos han permitido hacer crecer como país favoreciendo el intercambio comercial y la obtención de recursos necesarios para nuestra subsistencia y desarrollo económico la historia de la humanidad comienza en el océano y estudiarlo sin duda condicionará nuestro futuro solo conocemos un pequeño porcentaje de los fondos marinos y no más del 10% de las especies vivas ello nos lleva a creer que más pronto que tarde se iniciarán importantes expediciones de despoblación marina equivalentes a las epopeyas de los grandes descubrimientos o a la conquista espacial estamos seguros que proteger, cuidar y controlar nuestro mar es importante así como usarlo adecuadamente también lo es también parece un hecho que dado el crecimiento demográfico el aumento de la esperanza de vida el agotamiento de los recursos terrestres el mar será la única forma posible de satisfacer las necesidades alimentarias de la humanidad el avance en la conquista de los océanos ha requerido y necesitará de ciencia existiendo sin duda una estrexta correlación entre la capacidad de innovación y el dominio de los océanos habrá una explosión en desarrollo tecnológico dedicada a ello dicho eso pareciera entonces razonable pensar que cada vez más se debieron realizar actividades en el mar en la medida que estas actividades y sus posibles consecuencias medioambientales estén controladas y por supuesto en la medida que exista la necesaria educación que existan personas y poblaciones conscientes y comprometidas con esta relación humanidad y océano en este escenario el poder marítimo sigue estando al centro sin nuevos y modernos medios de vigilancia y control de los espacios sin navíos en presencia de los respectivos estados y sin la voluntad de ejercer ese control no hay libertad de circulación ni explotación controlada o responsable de los recursos del mar ni actividades de ocio ni investigación científica los océanos son inmensos y pensar en controlar esos espacios únicamente desde la distancia no será suficiente comprender el mar es una manera de comprender un mundo más global e interconectado un mundo de flujos e interdependencias un mundo marítimamente unido aceptar el mar hoy en nuestra conciencia puede ofrecernos un nuevo horizonte para satisfacer nuestra necesidad de crecimiento y desarrollo y ojalá para firmar el destino marítimo de Chile para proteger, custodiar a nuestro mar y usarlo es preciso conocerlo respetarlo y amarlo por tanto los esfuerzos para llegar al alma nacional y crear una real conciencia marítima es preciso el trabajo y compromiso de todos gracias al Senado al Congreso por esta iniciativa gracias Senador por esta sin duda brillante iniciativa y en el marco de la BNJ la Marina Estado iba a estar con usted para avanzar en ese camino proteger el mar significa crear conciencia de la relevancia que tendría para nuestra vida cotidiana y para las futuras generaciones buscar la seguridad del mar significa ver en él oportunidades y desafíos dignos de nuestro emprendimiento y preservarlos controlar el mar significa disfrutar responsablemente de los beneficios que nos otorga preservar nuestro mar es en definitiva aceptar el desafío de navegar hacia el futuro en comunión con él unidos con él y ese desafío se basa en que logremos que los chilenos miren al mar como uno de sus bienes más preciados que se interesen que naveguen que emprendan que investiguen y que lo disfruten que todo chileno tenga sueños capaces de vivir sueños que quiera navegar recojo las palabras de un comandante en jefe el año 2014 un 29 de mayo comillas nuestro desafío está en que haya jóvenes y niños que quieran escribir con eruda sobre el camarada océano que quieran narrar con coloanes las historias marineras de los fiordos y canales de nuestro marivoso sur austral que tomen los pinceles de Casonoba y de Perot para describir la salvaje belleza de nuestro territorio marítimo que canten con violeta a los barcos leñeros tilotes y a su cultura de mar cerro comillas como armada como marina de chile les proponemos soñar que imaginen y sin miedo miren hacia el sol naciente desde lo alto del volcán ranocao viendo nuestra patria unida por el inmenso triángulo oceánico de oportunidades que se forman en el océano entre Rapanui el morro de Arica y el mismo polo sur muchas gracias muchas gracias vicealmirante la defensa de nuestro océano es una tarea multilateral y son muchas las horas de conversaciones y negociaciones que están involucradas invitamos a la canciller subrogante Gloria de la Fuente que nos dé unas palabras muy buenos días muchas gracias y aprovecho también de transmitirles el saludo de nuestro canciller que justamente el día de hoy en la mañana se encontraba viajando a una importante reunión en Costa Rica una reunión preparatoria de la cumbre de los océanos que tendrá lugar el próximo año y donde sin lugar a duda nos importa muchísimo tener conversaciones de alto nivel en distintos espacios con distintos actores para poder ir aunando las voluntades para la aprobación primero del BNJ y luego para que nuestro país efectivamente sea la secretaría de ese tratado voy a hacer mío los vocativos y saludar a quienes están el día de hoy pero especialmente a nuestro senador oceánico el senador Lagos Weber porque él ha sido muy persistente en empujar este tipo de iniciativas que nos convocan el día de hoy que va a ser además que podamos discutir no solamente sobre BNJ sino que sobre una variedad de temas que nos convocan en materia de los océanos y por supuesto a la senadora Isabel Allende porque además ha sido precursora de esta iniciativa de este proyecto de acuerdo para poner y alinear todas nuestras voluntades en conseguir efectivamente que la secretaría esté en nuestro país y por supuesto quisiera partir señalando y rescatando el incansable esfuerzo y el trabajo que ha hecho el senador Lagos Weber por el océano y la protección de los océanos actos como este ver esta sala llena además emociona porque es parte importante de una tarea sin duda país y muestra que esto también es una política no solamente desde el gobierno sino que una política de Estado en donde todas y todos tenemos que trabajar de manera mancomuniada y con una mirada de largo plazo Chile es un país cuya vocación se remonta muy atrás en la historia del territorio del mar obtenemos una parte importante de nuestros alimentos en nuestra extensa costa trabajan miles de pescadores y pescadoras artesanales e industriales desde los puertos del pacífico que ya eran relevantes en el siglo XIX llevamos a cabo nuestro comercio exterior en el litoral en islas aisladas y en archipiélagos en zonas en zonas económicas exclusivas se llevan también a cabo numerosas actividades que son esenciales para el desarrollo e identidad nuestra como país la asamblea general de naciones unidas estableció el 8 de junio como el día mundial del océano con el objetivo de señalar la relevancia que le corresponde en el ecosistema planetario el océano no es sólo el enorme espacio geográfico que equivale como nos enseñan en el colegio al 70% de la superficie de la tierra es también el origen de servicios ecosistémicos cruciales para la humanidad genera el 50% del oxígeno que respiramos absorbe el 30% de los gases de efecto invernadero y captura el 93% del calor adicional generado por el calentamiento global el océano es también una fuente de seguridad alimentaria en el año 2020 según cifras de la FAO se rompió un récord de producción de productos del mar que llegó a 214 millones de toneladas es el principal espacio del comercio global con cerca del 90% de los movimientos de bienes de acuerdo a la OCDE el océano también es fuente de otras actividades claves como el turismo y un elemento central de identidad cultural y de conocimientos también ancestrales al mismo tiempo vemos que el océano está constantemente sometido a un desgaste y a una degradación generada por factores como la contaminación el cambio climático la sobreexplotación de los recursos sin atender a su sostenibilidad y la pesca ilegal entre otros muchos factores y si miramos hacia el horizonte marino desde las ventajas de este edificio parece idéntico a como lo hemos visto siempre inmutable tan grande y tan majestuoso que nada pareciera alterarlo pero desgraciadamente sabemos que esto no es así por esto además de celebrar el día internacional del océano debemos actuar y trabajar para poder conservar su salud y poder prolongar su espacio y su medioambiente en el tiempo y si bien en Chile hemos logrado avances relevantes en materias como áreas marinas protegidas y lucha contra la pesca ilegal el trabajo para proteger el océano y asegurar su salud en el largo plazo es una tarea constante que estamos promoviendo en todos los niveles nacional regional y también lo que nos toca en la cancillería a nivel global quiero dar aquí algunos ejemplos de este esfuerzo en materia de conservación hemos liderado la creación de la coalición de las américas para la protección del océano esta iniciativa busca generar un espacio de colaboración cooperación y coordinación a nivel político sobre áreas marinas protegidas y conservación de los océanos que genere también corredores marinos ecológicamente conectados de la región para así proteger hábitats esenciales y rutas migratorias a escala regional en la misma línea hemos liderado una negociación y entrada en vigor del acuerdo de Naciones Unidas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las zonas de jurisdicción nacional más conocido como el BB&J del que tendremos además en el siguiente panel la posibilidad de conversar el presidente Gabriel Boric suscribió este acuerdo en el primer día de su apertura de la firma luego fuimos el segundo país en el mundo en depositar nuestro instrumento de ratificación y estamos promoviendo una entrada en vigor lo antes posible con la participación y el apoyo de muchas autoridades que están por cierto aquí presentes y esperamos por supuesto también levantar haber levantado esta postulación de Valparaíso para que la sede permanente de la Secretaría de BB&J esté en esta región en esta ciudad con el fin de generar una mirada también entendemos desde el sur del mundo en la gestión del alta mar el acuerdo de BB&J es fundamental también para lograr el objetivo de un 30% de conservación del océano al 2030 conocido por el objetivo 30x30 el alta mar es indispensable para esto ya que las zonas económicas exclusivas no son suficientes para cubrir la superficie necesaria al respecto hemos trabajado también en propuestas que nos ponen a la vanguardia por ejemplo impulsamos la protección de la cordillera Nazca Sala y Gómez una zona increíblemente rica en materia de biodiversidad y abundante en especies endémicas esta área incluye una serie de montañas submarinas que están conectadas que ofrecen refugio a especies marinas residentes y migratorias incluidas incluso algunas amenazadas como las ballenas azules y las tortugas laud que representan a estas aguas que regresan a estas aguas todos los años para reproducirse y también para alimentarse esta zona ha sido designada como el área ecológica o biológicamente significativa que necesita protección en virtud del convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas especies de gran relevancia para nuestras pesquerías como el Jurel también se benefician de la salud de esta zona que ahí cobra así cobra un sentido estratégico para una actividad económica también de largo plazo en otro tema de gran prioridad para nosotros hemos promovido la adopción de una pausa precautoria en la minería submarina esta propuesta que compartimos en alianza con otros 25 países busca impedir la explotación minera en los fondos marinos mientras no existan suficientes conocimientos científicos y una normativa adecuada que garantice la protección del medio ambiente marino en este caso se impone la aplicación del principio precautorio y el principio ecosistémico especialmente en el caso del fondo marino cuyos recursos minerales son patrimonio común de la humanidad como señalé previamente estos ejemplos de iniciativas que constituyen una política de estado que se ha mantenido más allá de los cambios de administración en Chile es parte importante de nuestro quehacer ello significa una defensa permanente de nuestra riqueza oceánica que debe ser consistente con el desarrollo de actividades económicas con una mirada puesta en su sustentabilidad el océano es riqueza biológica económica y cultural el océano nos da vida y alimentación y forma parte del imaginario cultural de nuestra identidad como nación por todas estas cuestiones expuestas en estas breves palabras y ocasiones como hoy que cobran una particular significación es lo que hoy nos convoca estoy segura que durante este seminario vamos a confirmar que nuestra decisión de adoptar políticas de uso sostenible del océano no solo es correcta sino que también es imprescindible para el futuro y creemos por supuesto también imprescindible para las próximas generaciones la política exterior de Chile seguirá promoviendo por lo tanto esta visión una mirada equilibrada y responsable es un beneficio para todas y todos y por supuesto para el futuro de todas y de las nuevas generaciones muchísimas gracias muchas gracias canciller por estas palabras queremos agradecer también las palabras de todas las autoridades que nos saludaron ahora y los invitamos a participar de los diversos paneles que tendremos hoy durante la mañana y la tarde el primer panel de conversación que nos toca está titulado Vivian Jay desde Valparaíso Protegemos el Altamar este panel va a ser moderado por el senador Lagos Beber y antes de comenzar con el panel les queríamos mostrar como introducción un video que nos hizo llegar HICIS Alliance que nos va a mostrar esta introducción a este tratado de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional y nos explica la importancia de la rectificación del tratado también conocido como de biodiversidad en Altamar y nos va a mostrar a este tratado ¡Gracias! 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 Ahora vamos a comenzar con la exposición del Contraalmirante Alturo Oxelizana, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y también, hay que decir, director del Comité Oceanográfico Nacional, que nos ayuda con el Grupo de Cultura Oceánica. Muchas gracias, señor. Muchas gracias también a la Universidad, a las autoridades presentes, la oportunidad de poder compartir con ustedes, el día de hoy, este tema que es tan relevante. Yo quisiera, a través de esta exposición, mostrar un poco qué es lo que hacemos desde el CHOA y del Comité Oceanográfico Nacional, que es una organización que tiene bastante tiempo y que no necesariamente es muy conocida. Quisiera contarles que, en 1834, la Armada de Chile realizó su primer levantamiento hidrográfico, marcando así los inicios de la hidrográfica nacional. Así también se dieron a cabo incipientes estudios oceanográficos, principalmente enfocados en el conocimiento de las mareas y corrientes, para dar seguridad a la navegación. Esta iniciativa se consolidó en el año 1874 con la creación de la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional, actual Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Con ello, se reforzó el firme compromiso con el conocimiento geográfico náutico que nuestra naciente Marina había asumido 40 años atrás. Compromiso que el CHOA ratificó el 1 de mayo del presente, al conmemorar 150 años de historia al servicio de la Nación. Avanzadas las décadas, el Decreto Supremo 192 de 1969 estableció que el CHOA es el organismo oficial, técnico y permanente del Estado en Oceanografía, entre otras disciplinas afines. Además, se le encomendó la contribución mediante la investigación, el desarrollo y fomento de otras actividades nacionales e internacionales relacionadas con el mar que sean de interés para el país. Posteriormente, en 1971, el Decreto Supremo 814 creó el Comité Oceanográfico Nacional, o CONA, bajo la dependencia del CHOA y la presidencia de su director, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de las ciencias del mar en Chile y asesorar y coordinar a las instituciones dedicadas a la investigación del océano y sus recursos naturales. Hoy, después de 52 años de existencia, el CONA ha tejido una red de colaboración entre diversas entidades académicas, científicas y técnicas, dedicadas a la exploración y conservación de nuestros dominios oceánicos. En la actualidad, cuenta con 31 miembros que incluyen 14 universidades, 3 reparticiones técnicas de la Armada, una empresa estatal, una sociedad científica y 12 instituciones de gobierno que contemplan importantes ministerios, servicios y organismos técnicos del Estado. A la fecha, sobre la base de 12 grupos de trabajo, enfocados en temáticas inherentes a las ciencias del mar, tales como contaminación marina, biodiversidad acuática, geología y cultura oceánica, por nombrar solo algunos, el Comité ha llevado a cabo una fecunda y permanente labor en favor de la investigación científico marina de nuestro extenso litoral, fortaleciendo nuestra capacidad científica y técnica para enfrentar los desafíos presentes y futuros. En un contexto amplio, las funciones y responsabilidades del CONA han cobrado una importancia significativa. En el ámbito internacional, frente al desafío de la Agenda 2030, la Asamblea de Naciones Unidas, por iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental COI, estableció el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible que comenzó el 1 de enero del 2021. En este contexto, el CHOA, como organismo nacional representante del Estado de Chile ante la COI, consciente de la importancia de esta iniciativa mundial, solicitó su discusión en el marco de la Asamblea del CONA, efectuado en 2018, donde se aprobó por unanimidad la conformación del Grupo de Tarea del Deseño. Este grupo, compuesto por investigadores nacionales, asumió las funciones del Comité Nacional para el Deseño, con el objetivo de incentivar, coordinar y definir la elaboración de un programa nacional relacionado con esta temática y alinear las prioridades nacionales con los esfuerzos globales. Finalizada esta labor, dicho rol fue asumido por la Secretaría Ejecutiva del CONA, que también ha conformado uno de los 38 comités nacionales reconocidos por la COI. Cabe destacar que la elaboración del Plan Oceanográfico Nacional 2021-2030, destinado a constituirse en la respuesta nacional al Deseño, se han tomado como referencia la política oceánica nacional y el plan de implementación del Deseño. En cuanto a los objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es fundamental resaltar el objetivo 14, que promueve la conservación y uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. Este objetivo incluye la meta 14A, enfocada en mejorar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferencia de tecnología marina. Temáticas que tienen especial relación con el rol del CHOA y particularmente del CONA. En el contexto nacional, el CHOA y el CONA participaron del proceso de reedición del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Marina, más allá de las jurisdicciones nacionales, BNJ por su sigla en inglés, que ha sido coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo, el Acuerdo de NJ surge bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con BEMAR y busca fortalecer la gobernanza del océano, crear nuevas políticas de conservación y sostenibilidad de la diversidad biológica marina, más allá de las 200 millas náuticas. Además, adopta un enfoque multilateral para la protección del medio marino y enfatiza la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como su meta principal, incluyendo consideraciones sobre el cambio climático. Asimismo, contempla la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y promueve el uso sostenible de los recursos genéticos marinos, además de evaluar los impactos ambientales y repartir equitativamente los beneficios para que los países en desarrollo también se vean favorecidos. Es vital participar en la gobernanza global de áreas fuera de nuestra jurisdicción marítima nacional y expandir nuestra influencia sobre decisiones estratégicas cruciales, dada nuestra condición de país en desarrollo con un extenso dominio oceánico, que posee la undécima zona económica exclusiva más grande del mundo. Resaltando su vocación oceánica, Chile propuso Valparaíso como la sede de la Secretaría de DNJ, promoviendo la ciudad como un nuevo centro global de gobernanza oceánica, basado en su tradición portuaria y su excelencia en ciencias oceánicas. Sin duda, la Academia desempañará un papel crucial en la implementación de este acuerdo, reflejando la importancia de la colaboración científica y técnica en la gobernanza ambiental. En este escenario, la labor del CONA adquiere una relevancia especial a través de su exitoso programa de crucero de investigación marina en áreas remotas, más conocido por su acrónimo como CIMAR. Desde 1995 hasta el 2024, el programa CIMAR ha llevado a cabo investigaciones científico-marinas en zonas costeras y oceánicas chilenas de difícil acceso y alejadas de los principales puertos del país. Estas áreas necesitaban una compleja logística para realizar estudios de gran importancia socioeconómica para Chile, sobre las cuales existía poca información científica antes de mediados de los años 90. En su inicio, se seleccionaron los fiordos y canales australes. Posteriormente, se priorizó la región alrededor de las Islas Oceánicas, donde se han acometido a la fecha seis cruceros a las zonas insulares chilenas. Cabe destacar que los cruceros más recientes han considerado monitoreo oceanográfico en áreas BNJ, específicamente en vastos sectores de las dorsales de Nazca y de Sala Gómez, una zona geográfica de alto interés en el cual, en el marco de la cumbre climática de líderes convocada por Estados Unidos en 2021, Chile propuso crear un área marina protegida en alta mar del Pacífico Sur Oriental destinada a ser la primera de su tipo. Durante los primeros 30 años del programa CIMAR, se ejecutaron 387 proyectos de investigación científico marina en diversos ámbitos de la zonografía, involucrando más de 650 investigadores y técnicos de 30 instituciones relacionadas con las ciencias del mar. Hasta la fecha, se han producido más de 469 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, y un significativo número de tesis de pre y posgrado para jóvenes investigadores en ciencias del mar. Todo esto ha generado una sólida base de información científica sobre la oceanografía, la biología y el medio ambiente de las áreas cubiertas por los cruceros CIMAR, permitiendo a las autoridades tomar decisiones más informadas sobre el uso de estos espacios marítimos y sus recursos naturales. Hoy, con gran orgullo, me complace comunicarles que el programa CIMAR ha sido postulado como una contribución nacional al decenio de las ciencias oceánicas de la COI. Este reconocimiento prestigia al CONA y a toda la comunidad científica marina nacional. La Armada de Chile, fiel a sus objetivos marítimos estratégicos, ha brindado un decidido apoyo al programa CIMAR mediante la operación y disponibilidad del buque oceanográfico Cabo de Hornos y cuyo moderno instrumental lo convierte en una de las plataformas de investigación científica más avanzada. Esto permite emprender investigaciones más profundas y variadas en los diversos campos de la oceanografía, un anhelo planteado en múltiples foros por la comunidad científico marina nacional. Por otro lado, el buque antártico el medio anterior representa el proyecto más significativo de construcción naval del país. Es el primer rompehielos construido tanto en Chile como en Latinoamérica. Este buque podrá albergar una treintena de científicos, convirtiéndose en un hito fundamental para la exploración científica y la expansión hacia la Antártica, abriendo nuevas oportunidades en áreas aún inexploradas. Señoras y señores, el trabajo del CONA a través de iniciativas como el programa CIMAR y nuestra participación en la BDNJ, es un claro testimonio de cómo Chile, aprovechando su extenso litoral y profunda vocación oceánica, sigue liderando en la conservación y uso sostenible de los océanos. Nuestro compromiso se refleja en las acciones concretas que hemos emprendido para proteger y estudiar nuestros mares. A través del programa CIMAR, hemos realizado investigaciones de gran relevancia en zonas costeras y oceánicas, generando conocimientos fundamentales para la toma de decisiones informadas sobre el uso de nuestros recursos marinos. Además, estos monitoreos se han extendido a zonas del BDNJ, con la cual hemos demostrado nuestra dedicación a la protección de la biodiversidad marina a nivel global. La misión del CONA mantiene hoy plena vigencia, en especial si consideramos el continuo conocimiento de la investigación científico-marina y los desafíos que enfrentaremos en el futuro. Ante la vastedad de nuestros espacios oceánicos, extendemos una invitación a las instituciones nacionales relacionadas con el medio marino para unirse al CONA. Juntos, podemos seguir trabajando y aportando lo mejor de cada uno de nosotros con la firme convicción de que el conocimiento amplio de nuestros océanos es fundamental para el futuro que deseamos. Y para el legado que dejaremos las próximas generaciones de chilenos. Como nación, con una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo, entendemos la importancia de liderar estos esfuerzos y de trabajar en colaboración con la comunidad internacional. La creación del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad única para avanzar en nuestros objetivos de conservación y uso sostenible de los océanos. Gracias a la avanzada infraestructura científica de la Armada, representada por el buque oceanográfico Cabo Hornos y el Rompehielo Almirante Biel, estamos mejor preparados que nunca para enfrentar los desafíos del presente y del futuro y estas plataformas nos permitirán hallar a cabo investigación en diversas áreas de la oceanografía, contribuyendo significativamente al conocimiento de nuestro mar. En conclusión, nuestro compromiso con la conservación y el uso sostenible de los océanos es firme e inquebrantable. Continuaremos trabajando arduamente para garantizar que los océanos sigan siendo un recurso valioso para las generaciones venideras. Como bien expresó el destacado investigador francés Jacques Cousteau, solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y es a través del conocimiento y la acción que lograremos preservar nuestros océanos para el bienestar de toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias contra almirante y para agradecer el trabajo también de más de 50 años que viene realizando el Comité Sonográfico Nacional. queríamos entregar este... Ah, muchas gracias. Y me permitiré saludar también. Ustedes podrán haber visto que cuando se mostraban las imágenes, cuando se fundó el Comité Sonográfico Nacional, hace un poquito más de 50 años, en las fotografías pudimos reconocer a un joven profesor Helmut Sievers, que llegó aquí, está desde los comienzos de las investigaciones escenográficas en Chile y nos sigue acompañando. Así que también, cómo no saludarlo. Y a continuación es el turno del doctor Ricardo Bravo, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, quien hará su exposición. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un honor estar participando a este evento tan relevante, tan importante. Y sobre todo para dar a conocer este tratado de alta mar, que tal vez la historia lo dirá, pero ya podemos adelantar algo, muy probablemente va a ser el tratado más importante hecho nunca. Nosotros estamos vivos, y quien nos, de alguna manera, sustenta esa vida, es el océano en gran parte. Ya se habló aquí, el aire que respiramos, el agua que estamos bebiendo ahora último también, el alimento, el mantener un cierto rango de temperatura cuando, de alguna forma, hemos colaborado a que ambientalmente el planeta esté, ¿no es cierto?, con una mayor temperatura, el mar absorbe gran parte de esa temperatura. Hemos, de alguna forma, sobrecargado con dióxido de carbono la atmósfera del mar, se encarga de, al menos un cuarto de esa cantidad de CO2 absorberla, absorberla y así, muchos otros beneficios ecosistémicos que hacen posible que exista la vida. Entonces, vamos a revisar rápidamente, porque son pocos los minutos que tenemos, la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Voy a concentrarme principalmente en el concepto biodiversidad, porque es un concepto muy complejo. Parece sencillo, ¿no? Una palabra compuesta, bio, vida, biología, y diversidad, variedad, variedad de organismos vivos. Sí, se puede usar en esa línea, pero, en realidad, esa es la punta del iceberg. Es mucho más complejo. En mi estudio de doctorado en Europa hace algunos años tuve la suerte de tener, tal vez, al ecólogo más importante acuático a nivel mundial, el doctor Ramón Margalef. Él decía que era altamente complejo definir biodiversidad en su sentido completo, y vamos a intentar revisar un poco más adelante. Sin embargo, aunque lo conozcamos solo parcialmente, es necesario que trabajemos en él y actuemos en consecuencia, porque de eso dependerá que pueda seguir continuando la vida sobre la Tierra. La siguiente, por favor. Estamos muy contentos, muy felices por este tratado, porque tiene una importancia global, mundial, pero también estamos atentos, porque no puede quedar solo en las buenas intenciones. Hemos de avanzar mucho más allá, y hemos de lograr que haya más personas importantes desde el punto de vista legislativo, autoridades en distinto nivel. Aquí, por ejemplo, el senador Lagos Weber, la senadora Isabel Allende, que han tenido un compromiso muy relevante, y yo esperaría que muchos más legisladores se sumen. La Armada de Chile, que ya se ha dado a conocer la tremenda actividad que ha realizado en esta área, el apoyo a la investigación científica de una manera notable, en fin, la academia en sus investigaciones, pero mucho más. Yo esperaría que este tratado estuviese siendo trabajado en los colegios. Qué bueno que hay colegios aquí, que hay chicas y chicos de enseñanza básica, de enseñanza media. Ellos tienen que saber este tipo de situaciones que, si bien son complejas a nivel global, también la podemos bajar a una escala que ellos puedan entenderlo, y entonces puedan seguir trabajando también en ello. La siguiente. Es un acuerdo histórico ahí, ¿no es cierto?, está parte del grupo que trabajó y está ahí en la Asamblea de las Naciones Unidas celebrando, digamos, el inicio, ¿no?, porque no se ha rectificado todavía de este tratado. Y podemos ver... Perdón. Podemos ver la cara de felicidad de algunos, de algunas, como la de la izquierda, pero también podemos ver la cara de preocupación de otros, como este de la derecha, ¿no? Como diciendo, uno puede decir, ¿será verdad tanta maravilla? O podría ser también, ¿podremos llegar finalmente a ratificarlos? Como que se ven dudas, ¿no? Para las chicas y chicos de los colegios, cuando se ha hablado aquí, ¿no es cierto?, de la jurisdicción nacional, a lo mejor no logran entender bien, los países tienen una costa, ¿no es cierto?, muy amplia que resguardar, que es eso que está allí en un color celeste, que está inmediatamente al lado del continente. Esa zona, más o menos, de unos 370 kilómetros, es la zona de jurisdicción, donde el país tiene control para regular, preservar, conservar. Pero la otra zona que está, ¿no es cierto?, que es mucho más amplia, que está de color más bien plomiso, el gran océano, ¿no? Eso no está regulado, no está bajo el control de nadie, lo cual es altamente riesgoso, dada, ¿no es cierto?, la historia que estamos revisando de la acción antrópica respecto al daño ambiental de los ecosistemas. ¿Qué es la biodiversidad? Es la variedad biológica en sus múltiples manifestaciones. No solamente variabilidad a nivel de especies, normalmente se usa como sinónimo de diversidad, pero no como diversidad ecológica, porque es un parámetro complejo, la diversidad relaciona abundancia con riqueza, un ajuste matemático estadístico es complejo, hablar de diversidad ecológica. Pero se habla de diversidad como de riqueza, es decir, tipos de especies distintas, con morfologías diferentes, pero es mucho más que eso, desde el nivel genético al ecosistémico. Entonces tenemos variabilidad genética, las especies tienen poblaciones y las poblaciones tienen variabilidad genética. Eso es importante, porque si todos fueran homogéneos, cuando haya cambios ambientales o cambios en la oferta de alimentos, todos van a responder de la misma forma y eso sería negativo, porque si la señal ambiental es negativa puede desaparecer la población completa. Pero cuando hay variaciones dentro de la población, unos tal vez puedan verse afectados e incluso desaparecer, pero otros, dado que tienen una genética distinta, siendo de la misma especie, pero pueden entonces sobrevivir y pasar adelante. Ahí la selección natural puede operar. Por eso es tan importante la variabilidad genética. Pero también está la variabilidad específica, la variabilidad entre especies en un ecosistema, ya un poquito más complejo. Y finalmente la variabilidad ecosistémica, la variabilidad en los hábitos, en los ecosistemas, en las comunidades, y cómo interactúa todo esto, a nivel trófico, a nivel funcional, a nivel estructural. Esto ya es muy complejo. Lo último es altamente complejo, pero fue una parte también de la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, decía el doctor Margalef, es el fondo genético de un ecosistema, muy difícil de cuantificar, muy difícil de medir. Aún no somos capaces, quienes trabajamos en el ámbito de la ciencia biológica, de cuantificar el fondo genético de un ecosistema. Tomamos unas muestras de alguna población determinada y podemos conocer su riqueza, su variabilidad. Pero no sabemos cómo varía en 5 años, en 10 años. A veces un ecosistema tiene especies crípticas que no aparecen en los muestreos. Y en algunos años se reproducen más abundantemente, y en otros no. ¿Cómo medir eso, por ejemplo? Entonces, es complejo. Pero ello no significa que no podamos seguir avanzando y seguir trabajando porque, de alguna forma, si bien no conocemos bien todavía cómo alcanzar la biodiversidad completa, si entendemos, a nivel general, que debemos preservar y conservar la riqueza. Aquí hay un gráfico que nos muestra un poco cómo funciona esto, para que ustedes, de alguna forma, tengan una idea de lo complejo de la biodiversidad. Yo no sé si esto tiene puntero láser. ¿No? Bueno, está el concepto de biodiversidad ahí, en el centro, que se relaciona con el número, con la abundancia relativa, con la composición, la interacción de especies, pero también importa mucho la biodiversidad por todos estos ítems que están al lado derecho. Servicios ecosistémicos, lo que realmente nos aporta la biodiversidad. Nos aporta servicios de suministro, como alimentos, recursos genéticos, etcétera. Servicios culturales, educación, en fin, turismo. Servicios de base, como la producción primaria, el reciclaje de nutrientes. Servicios de regulación, en fin, sería muy complejo, y en los 10, 12 minutos no alcanzo a desarrollar esto, pero es para tener una imagen, más o menos, de lo que es realmente la biodiversidad, en un aspecto más amplio. Es muy complejo. No solo variabilidad biológica, como se suele usar. Entonces, ¿por qué nos debería importar la biodiversidad? Porque son los beneficios ecosistémicos que las personas obtenemos gracias a la biodiversidad. Y de ahí la importancia de proteger, ¿no es cierto?, el gran océano, que es quien finalmente nos sustenta. Biodiversidad en las profundidades. Maravilloso. Por eso no tenemos conocimiento todavía de muchas especies. Uno de los últimos censos de vida, a nivel planetario, señala que habría alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta, de las cuales 2,2 millones serían marinas. ¿No? Sin embargo, solo conocemos 1,2 millones de especies. Solo 1,2. Y la mayoría son terrestres. Solo en insectos tenemos más de un millón de especies. O sea, marinas hasta ahora conocemos menos de 300.000. Y podríamos llegar a 2 millones o tal vez más. Aquí hay algunas muestras de especies que solo hace pocos años se han venido conociendo de profundidades, de zonas muy profundas en el mar. Ese es un molusco que parece, ¿no es cierto?, como un ángel volador en el mar, muy hermoso. Aquí tenemos a la derecha un organismo gelatinoso, un tenóforo a la izquierda, un equinodermo también muy hermoso de profundidad. Otro equinodermo muy hermoso de profundidad. ¿Cuántas especies hasta ahora nos falta por conocer y que forman parte también de la biodiversidad? Pero el problema que tenemos es que hay una fuerte pérdida de biodiversidad. Hay varios estudios que así lo señalan. Ahí esas curvas que estamos mostrando en distintos colores muestran especies terrestres en la curva roja, especies de agua dulce, la verde, y la especie marina de ese color azul clarito, especies marinas. Lo relevante es que todas las curvas van hacia abajo. Estamos perdiendo, en este caso, ¿no es cierto?, riqueza de especies, diversidad de especies de manera relativamente constante. Esto está de 1970 hasta el 2000 aproximadamente la medición. Entonces, eso es lo complejo. Hace poco apareció un artículo científico muy interesante respecto a qué es la vida y cómo se origina la vida. Cita más de 800 artículos científicos. Un interesante artículo como de 120 páginas en una importante revista. Y termina concluyendo que, a pesar de que hay más de 120 explicaciones que intentan, de alguna forma, dar a conocer qué es la vida, no hay una explicación definida a nivel científico aún. O sea, la paradoja es que aún no podemos definir realmente qué es la vida y, sin embargo, estamos viendo una desaparición de ella de manera notable en los últimos años debido a la acción antrópica. De ahí la importancia de este tratado. Los océanos están cambiando más rápido de lo que se esperaba. Hay varios estudios que señalan, ¿no es cierto?, que estos cambios se han producido principalmente en los últimos 50 años. Entre otros están las alteraciones climáticas, pérdida de oxígeno, también en parte por ello, ¿no es cierto?, calentamiento global implica un calentamiento mayor de las masas de agua oceánica y eso hace, de alguna forma, que pierda oxígeno. La acumulación de CO2 y el océano captura alrededor de un 25% de ese CO2 producto de la quema de combustibles fósiles, genera una acidificación del océano. En parte, eso también implica una pérdida de diversidad biológica, pero también producto de la acción antrópica de contaminación de los distintos hábitats marinos, pérdida de hábitat y sobrepulvamiento costero son parte de los factores que hacen que los océanos estén cambiando. Bueno, ya me he consumido el tiempo, así que vamos a ir leyendo rápidamente las conclusiones, van a quedar allí más bien para, probablemente, ya el panel. Este acuerdo tan importante, BBNJ, ha conseguido muchos logros, pero dos son muy importantes. Una visión global multilateral, porque es muy difícil poner de acuerdo a tanta gente, tantos países con tantos intereses, intereses políticos, económicos, en fin, geográficos, muy difícil, con visiones distintas. Y, sin embargo, este tratado, después de, como se ha hablado aquí, cerca de casi 20 años, primero de estudio y después ya de trabajo más intenso, se logró una visión global multilateral. Sostenibilidad planetaria de la diversidad biológica, el tener una visión de que, si no entendemos que nuestra casa global, el planeta, es completo y no solamente una parte donde vivimos, que viene cierto, es importante que la cuidemos y la defendamos, aquí debemos tener una visión global, porque el tema que nos afecta hoy es global. Y, por lo tanto, la visión de solución tiene que ser global. Y, de ese punto de vista, la sostenibilidad planetaria, al, de alguna forma, entender que todos los océanos que están fuera de la jurisdicción de los países, que hasta ahora no está regulado, pueda empezar a tener regulación, que no va a ser fácil, pero que, de alguna manera, ya debemos empezar. Y, de ese punto de vista, el tratado es muy importante. Hasta ahora esto era un acuerdo de principio. No está claro cuándo que era ratificado. Si resulta difícil realizar una protección efectiva de las áreas marinas ya protegidas, que están en la zona jurisdiccional, es fácil pensar que va a ser bastante más difícil el poder proteger, ¿no es cierto?, aquellas que están mucho más afuera. La Armada cumple un rol fundamental y la policía marítima es extraordinaria en esto, pero faltan más recursos, necesitamos más presencia de la policía marítima a nivel nacional. Nuestro país tiene una costa enorme, imagínense ahora, ampliada hacia el océano abierto. ¿Cómo controlar todo eso? Un solo ejemplo. Hablaba el rector de que la Facultad de Ciencias del Mar, nuestra de la Universidad de Paraíso, está en un sector de Reñaca, ya con presencia hace cerca de 80 años, la primera en Latinoamérica, para estudiar biología marina, y lleva una reserva, digamos, controlando una reserva marina y un área de protección marina durante todo ese período. Y sin embargo, siendo tan pequeña, irrelevante, porque es muy importante, en realidad es un área donde están presentes especies que no están en otro lado. ¿No? Uno revisa la costa, porque claro, la explotación y todo lo demás ha ido disminuyendo la diversidad biológica, sin embargo, ahí no, es un hotspot de diversidad biológica, o biodiversidad en el sentido simple. Es un semillero, de ahí surgen, ¿no es cierto?, muchas semillas que van a otros lados, pero nos cuesta mucho cuidarla. Hemos de llamar a la Armada una y otra vez, y a veces nos dicen, mire, lamentablemente, están en un operativo en otro lado, y no pueden ir. Faltan, digamos, personas que puedan colaborarnos en esto. Y van, y se nos mete gente, y empiezan a extraer recursos, o acceden a los roqueríos donde hay mamíferos marinos que tienen sus colonias, y que necesitan que el ser humano esté aparte, porque de lo contrario no pueden funcionar. Hay ensambles de aves, muchas especies de aves marinas, presentes allí. Y la gente se introduce, y dice, bueno, pero si la ley me dice que yo tengo facilidad de acceso a todas partes, en la costa. Está bien, pero esa es una reserva. Sin embargo, esa no está en la ley. No tenemos cómo defender eso, por ejemplo, ¿no? O sea, si se entrega una reserva para estudios científicos y para protección, para que sea un hotspot de biodiversidad, no puede ser que entre la gente hasta los mismos roqueríos, que solamente haya, ¿no es cierto?, un acercamiento parcial. Pero claro, eso no está tipificado, y nos cuesta mucho defenderlo. Entonces pensamos nosotros, ¿cuánto cuesta defender una pequeña reserva? ¿Cómo poder defender, en este caso, ¿no es cierto?, una inmensidad oceánica? Pero bueno, es un problema. Dada las enormes distancias y la gran extensión, indudablemente que tal vez la tecnología satelital, ¿no es cierto?, allí, porque claro, es muy difícil llegar físicamente en vehículos a una distancia muy enorme hacia mar afuera. Pero la tecnología satelital puede ayudar en eso. Con el acuerdo de BNJ, el mundo científico reconoce que proteger la biodiversidad es fundamental para la vida humana. Eso es una de las cosas importantes. Pero lamentablemente a veces las decisiones políticas están por encima de las científicas. Esperemos que aquí no sea así. Ya tenemos, ¿no es cierto?, presencia de legisladores, tenemos presencia de la señora Canciller, que uno escucha claramente que hay un compromiso de la política junto con la ciencia, pero de alguna forma los criterios científicos han de primar. El desafío es llevar actividades científicas y evocativas destinadas a salvar especies en peligro de extensión, preservar sus hábitats, mantener del mejor modo posible en los ecosistemas naturales. Por ello la importancia de que haya tanto estudiante aquí. Esto debemos considerarlo también en el modo educativo. No está en los programas. Y por eso una cosa importante es ir considerando, ¿no?, este tipo de tratados, este tipo de iniciativas también a nivel de colegio porque tiene que haber un cambio cultural detrás. Solo así se podrá frenar o disminuir lo más posible la pérdida de la biodiversidad que amenaza la vida en la tierra. Por lo tanto, estamos muy alegres y muy contentos, pero seguimos muy atentos de cara a lo que sigue porque debemos llegar a ratificar y ponerlo en práctica que es lo más importante. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, decano. Hay que destacar, decano, si puede volver. Ricardo, si puede volver un momento. Hay que destacar que el decano no es solamente el decano con mayor antigüedad en la Universidad de Valparaíso, que eso no quiere decir, el más viejo, el más antiguo. Además, es el profesor coordinador de muchas de las asignaturas de la escuela, incluida zoología de invertebrados y de vertebrados, así que también esta fue una demostración de una muestra de sus clases. Y también queríamos agradecer tu presentación con este. Ahora continuaremos con el panel. Vamos a pedirle a los expositores que ya han pasado a todos. Sí, sí. Sí, al panel, decano, por favor, contra almirante. Sí, también. A la canciller Gloria de la Fuente, a la doctora Lisbeth van de Amea y a Cristian Laborda, si por favor, pasen adelante. Y, por supuesto, al senador Lagos Beber, que estará de moderador de este panel. de este panel. Gracias. por favor, por favor, por favor, por favor. de muchos temas, pero desde el punto de vista de los temas que nos preocupa acá. ¿Cómo va a abordar la cancillería? ¿Qué está pensando ustedes para ver la posibilidad de que se materialice este deseo y esta decisión de que la Secretaría del Tratado del BBNJ esté acá en Valparaíso? ¿Ya? ¿Y qué beneficios ve usted a eso? ¿Por qué razón? No basta pedir una oficina. ¿Cuáles serían los motivos detrás de eso? Sí. A ver, hay varias cosas. Primero, nosotros hemos estado comprometidos desde el día uno de esta administración. El presidente Gabriel Boric ha sido muy claro. Lo anunció públicamente la primera cumbre iberoamericana en la que él asistió como primer mandatario que, en el fondo, nos interesa, por una parte, que se apruebe el Tratado del BBNJ y lo logramos, efectivamente. Pero, por otro lado, fuimos el segundo país que depositó, de hecho, el Tratado de Naciones Unidas y eso es muy relevante respecto a nuestro compromiso porque se materializó, pero que también nos interesa tener la Secretaría y aquí quisiera decir cuáles son los motivos, primero. Primero, porque nuestro país es coherente respecto a la política, como decía, en una mirada de largo plazo, de Estado, respecto a la protección de los océanos. Nuestro país tiene el 43% de las zonas oceánicas protegidas, eso es mucho más que el compromiso que muchos países han asomido en el mundo, por lo tanto, hay un compromiso en nuestro país, muy concreto en esta materia y luego, porque nos parece que una Secretaría de Tratado sería la primera vez, además, que está en el sur del mundo y eso nos parece muy importante desde el punto de vista del significado, muy coherente con lo que hemos sido desde el punto de vista de nuestra política exterior. Dicho eso, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Además de poner esta discusión en distintos foros multilaterales y en nuestras conversaciones a nivel bilateral, participamos activamente en estos foros, por ejemplo, como el canciller que se encuentra hoy día en Costa Rica, precisamente promoviendo nuestra candidatura y nuestro compromiso, pero al mismo tiempo, entendiendo que tenemos que generar condiciones al interior del país para que cuando se discuta la Secretaría se haga posible que esto ocurra. Hemos anunciado recientemente dos iniciativas que son muy concretas, la primera de ellas es la convocatoria de un comité nacional y estoy buscando acá exactamente el nombre para no equivocarme. Primero, el Comité Consultivo Ciudadano BBNJ que se lanzó la semana pasada donde de hecho anunciaba recientemente el rector que han sido participados distintos actores de un comité que tiene más de 30 entidades donde en el fondo estamos ahí trabajando atentamente. Y la segunda iniciativa del Comité Técnico Interministerial porque esto desde el punto de vista del Estado no solamente requiere el esfuerzo de la Cancillería para que se apruebe y que haya una Secretaría efectivamente sino que además requiere un esfuerzo interinstitucional porque, por ejemplo, hay que generar condiciones para que exista un espacio físico, esto requiere obras además que tienen que ser definidas además por Naciones Unidas respecto a las características particulares y entonces creemos que es importante. Y lo segundo respecto a la región en particular, nosotros creemos que es una tremenda oportunidad para la región de Valparaíso y particularmente para la comuna de Valparaíso poder alojar la Secretaría de BBNJ. no solamente porque es patrimonio de la humanidad y es coherente además con su vocación marítima, sería absurdo que estuviera en la ciudad de Santiago, por ejemplo. Efectivamente, esto es una ciudad que mira al mar, pero es una oportunidad de desarrollo también para esta comuna, porque ahí donde se instala una Secretaría de estas características, también existen posibilidades de circulación de personas, muchos líderes además globales que debieran pasar por acá, muchos eventos que se pueden desarrollar y que le daría la posibilidad a la región de Valparaíso de potenciar no solamente el trabajo que se haría en esta materia, sino que también en materia turística, en materia de flujo de personas y potenciar por supuesto la infraestructura. Entonces creemos que es una gran posibilidad, por eso creemos que hay un gran esfuerzo y empujar esta tarea de cara al futuro. Muchas gracias, Ministra. A continuación, me quiero dirigir a Lizeth Van der Meer, que es directora ejecutiva de Océana, pero además, fuera de eso, tiene una trayectoria profesional, es médico veterinario de la Universidad de Chile y tiene estudios de magisterio en medioambiental de la Universidad de British Columbia, en Canadá. Tiene una buena expertise y en economía pesquera. Entonces, en ese ámbito es que me aprovecho, porque el BBNJ, como se explicaba acá, trata de darle una gobernanza global para proteger la biodiversidad, los recursos genéticos, etcétera, más allá en alta mar. Pero hay otros tratados internacionales que hoy día están vigentes, ¿ya? Y mucho se argumentó, parte de la dificultad y que tomó 10 años de negociaciones y otros 8 de preparación de este BBNJ, es que hay muchos intereses distintos. Y el tema de la gobernanza en alta mar afecta intereses que hoy día existen. La pesca es uno de ellos. Entonces, mi pregunta es, si estando siendo regulados, ¿ya? Y aquí, uno trata de hacer la pega, uno, acá, ya, entonces, trata de hacer la pega. Entonces, por ejemplo, tenemos una convención, un tratado, el Acuerdo de Poblaciones de Pesas de Naciones Unidas del año 95. Entonces, hay argumentaciones que sostienen de que el tema pesca no debería o cómo se relacionaría con el BBNJ. Pero yo entiendo que los peces también son parte de la biodiversidad. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ya, desde organizaciones no fundamentales, pero con una fuerte influencia, ¿cómo relacionan o cómo quieren hacerse cargo del tema pesquero este BBNJ? ¿Cómo conversan? Muy buena pregunta, senador. Y no venía preparada, pero tengo un mapa. No venía preparada. No. Bueno, voy a parar un poco para explicar este mapa. Ya. La zona de la ORP, de las organizaciones regionales pesqueras, comprenden un espacio muy, muy grande. Y dentro de esto, cierto, está este ejemplo que es la South Pacific Regional Management Organization, que es, el Pacífico lo gobierna una entidad específica que gobierna el Jurel, la Jibia, y, bueno, los peces de fondo, ¿cierto? Entonces, acá el BBNJ, para que a lo mejor pasara el tratado, hay ciertas cosas que no incluye. Y eso es la pesca y la minería. Pero hay otras formas que podemos hacer cierres de pesca, porque solo el 4% de la pesca ocurre en alta mar, pero cada día es más. Entonces, hay zonas que se pueden cerrar a la pesca y esto es muy importante. Lo que nosotros no vemos, como lo vemos en la tierra, cierto, es que aquí hay cordilleras, igual que la cordillera de los Andes, pero por abajo, donde hay una conexión entre, por ejemplo, Isla de Pascua, que ahí ya hay parques, cierto, y Juan Fernández, que aquí también hay parques. Entonces, esta es una de las zonas prioritarias, cierto, para hacer, por ejemplo, cierre de pesquerías. Este es un paper que hicimos ahí con el doctor Carlos Geimer, que está ahí sentado. Si ustedes le quieren preguntar más, también pueden. Y ahí cuenta toda la historia de cómo nace esta protección de la cordillera de Nazca. El mapa que ustedes ven acá es cuánta pesca existe en esta zona. En esta zona ustedes no ven pesca, porque bueno, la Armada ha tenido un papel crucial, cierto, para que aquí no haya pesca, porque son parques marinos. Allá también es un parque marino aquí en Chile. Esta es la zona internacional y como ustedes ven, aquí no hay mucha pesca. Entonces, efectivamente, se podría lograr un cierre pesquero en ciertas zonas que se han estudiado y por eso es tan importante los estudios que han hecho los científicos de muchas universidades y la Armada para entender que este es un lugar especial para cerrar. Liz, para complementar o para ver si lo entendí bien y todos, lo que se propone en consecuencia del BNJ lo que nos permite es que sobre esa cordillera submarina establecer una área marina protegida que una a las otras dos áreas marinas protegidas, con lo cual tú podrías terminar excluyendo lo que es la pesca y estarías cumpliendo con el tratado y respetando los convenios anteriores. Exactamente. Pero para eso tiene que haber una decisión de la gobernanza global que permita adoptar esa categoría. Sería bueno que Chile entonces lo propusiera en algún minuto. Sí, yo sé. Sí, bueno, Chile ha sido el líder en proponer esto y está cuadrando al resto de los países para que nos ayuden. Muy bien. Así que lo han hecho muy bien. Muy bien. Lo mismo con minería submarina como dice la subsecta. Muy bien. Muchas gracias. Yo quería ahora hacer una pequeña pregunta e introducir al Cristian Laborda. Bueno, Cristian Laborda es un abogado, ambientalista, licenciado en la Universidad de Barcelona. Está trabajando actualmente en Patagonia Azul, ¿ya? Trabajado con Mission Blue, pero además participaste en un minuto vinculado con el Gobierno en las negociaciones, en una etapa de las negociaciones duraron tanto tiempo el BNJ que muchos han podido participar de ellas, como duraron como 20 años. Entonces, entiendo que tú también participaste en eso. Y la pregunta que te quería hacer a partir del BNJ es, a tu juicio, ¿qué se puede hacer para sumar más voluntades a la ratificación de los tratados? ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de las organizaciones, de la sociedad civil. ese es tu rol ahora, como lo que tiene Océana, por ejemplo, ¿ya? Como lo que puede tener la universidad, la armada la dejo afuera porque está una instrucción de un Estado. Pero la organización es, ¿qué más se puede hacer para esto? Bueno, senador, lo primero es agradecer el tercer año que este evento se hace y creo que, sinceramente, se ha transformado en el evento de celebración del Día del Océano de Chile, con una amplia participación de todos los sectores. Y ahí está el primer punto para la pregunta, y creo que la subsecretaria lo ha dicho, son pocos los países, sobre todo, que están ahí apuntando al desarrollo, que hablan de políticas de Estado. Y esto es algo que hay que decirlo, por lo menos en Latinoamérica Chile lo ha logrado y el tema Océano, con sus pros y sus contras, con las dificultades que hay, ha logrado permear todos los sectores políticos y todos los gobiernos. Y creo que eso es muy importante y hay algunos países como Panamá, México, están tratando de seguir ese lineamiento. Así que no hay que tener miedo a reconocer que Chile lo está haciendo bien en esa materia. Desde la sociedad civil, el video introductorio del segmento, el High Seas Alliance, hoy día son casi sesenta y tantas organizaciones, en su momento partieron como diez o doce, pero la sociedad civil también se ordenó en este tema y todos pudieron colaborar y fueron muy importantes en la negociación, sobre todo en los periodos de la conferencia preparatoria y también durante la negociación. Por lo tanto, el aporte ahí es desde la ciencia, el aporte ahí es desde tratar de trabajar con los estados para darle momento político y seguimos haciéndolo. El High Seas Alliance ahora, yo en ese momento todavía sigo en Pew, Charitable Trust también, donde colaboro, pero son muchas organizaciones, también está Océana ahora como parte del High Seas Alliance, entre muchos otros, están haciendo el trabajo también con los países a nivel regional para poder crear ese momento y contar las virtudes del acuerdo. El acuerdo no es perfecto, hay que decirlo, es fruto del multilateralismo donde muchas veces tenemos más frustración que momentos para celebrar, pero, si nos concentramos en lo positivo, el acuerdo viene a cerrar ese vacío que se necesita para, ojo, equilibrar, equilibrar conservación y uso sustentable. El video decía que tenemos un 1% del altamar protegido, si sumamos la zona económica exclusiva, llegamos como al 6%, es decir, tenemos un noventa y tantos por ciento del océano que sigue abierto a todas las actividades nocivas, no nocivas de toda índole. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que hacer en conjunto, celebramos la creación de este comité consultivo donde hay muchas entidades, participamos también, y yo creo que, y con esto termino, salir de esa mentalidad de silos que ha gobernado también el multilateralismo ambiental, cambio climático, Antártica, el tema costero, Vivian Jay, son un solo tema, y obviamente por razones de diferenciación respecto a las responsabilidades que tiene cada organización, y el rol que también podemos apoyar nosotros, se dividen, pero es un solo tema, y como decía Pilar al comienzo, por eso se habla también de un solo océano. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Contraminente, bueno, oímos su presentación, la vimos, ya, se la hago bien directa, digamos, imaginemos que ya se ratifica por los 60 miembros mínimos, simplemente el acuerdo, ¿cómo visualiza usted el rol del CHOA? En el área de, no me hable de todo el tratado, pero por ejemplo en el tema de la, de los recursos genéticos, o qué tipo de, qué van a requerir ustedes para poder avanzar en ese tipo de áreas. Gracias, señor. La verdad es que, yo lo que veo es que, la ratificación nos genera un tremendo incentivo y un apremio a la vez. Desde la perspectiva del Comité Oceográfico Nacional, estos cruceros que llevamos haciendo en el año 95, que traté de mostrar en forma muy breve en la presentación, esto tendríamos que reorientar, incluso nuestro esfuerzo de investigación científica marina, a áreas que van más allá de las típicas que estamos realizando. O sea, deberíamos ampliar el conocimiento de nuestras áreas, que pese que, como mostré, hemos hecho en los tránsitos, digamos, entre las cordilleras de Nazca, que hemos tomado de estaciones zonográficas, es reorientar nuestro esfuerzo, así como lo hacemos hacia la Antártica, también tenemos que orientar nuestro esfuerzo nacional a áreas donde, hoy día, no normalmente estamos explorando, o reforzar esas áreas de manera de facilitar la articulación de la investigación científica, que es un poco lo que hace el CONA. también quisiera mencionar de que cuando, a mí me toca representar a Chile en la COI, en la UNESCO, por ejemplo, ahora voy a final de mes, y cada vez que tenemos la opción, evidentemente articulado con el Calcería, yo antes de ir a estas reuniones nos articulamos entre los distintos actores, hacemos presente, digamos, en nuestra moción ante la COI y en UNESCO, de que Chile está interesado, evidentemente, en este ámbito, además de que estamos reforzando nuestra sede, que se haga acá, como se ha mencionado. Así que, el apremio que yo veo desde el punto de vista del servicio y del CONA, es de alguna manera ampliar nuestro espacio de investigación científica, aportando, obviamente, con los medios que la institución nos da, como el Cabo de Horno, incluso el Biel, para poder llegar a esas áreas y poder explorarlas y mejorar el conocimiento científico. Yo solamente quiero dar un pequeño mensaje respecto al conocimiento de los océanos. En el ámbito de la batimetría, o sea, el conocimiento del submarino, de qué es lo que hay bajo el mar, solo hay reconocido el 24,9% de los océanos. Es decir, la brecha que hay es gigantesca y por eso que, cada vez que, podemos ir ampliando este conocimiento es importante, porque en la década de los 60, había esa sensación de que no había que conocer nada más del planeta y nos fuimos a las galaxias, por decirlo así. Pero el océano es todavía tremendamente poco conocido y poco explorado y en eso estamos, Senado. Muchas gracias. Tocó eso de esto. Hay algunos que creen que el hombre no llegó a la luna, pero bueno, ya está. Ya. Decano, qué rol puede jugar las universidades en general, no solamente en nuestra región, ya en materia de ciencia e investigación relativa a la implementación del acuerdo de BNJ, en particular vinculado con el tema de los recursos genéticos. Esto fue un tema muy debatido en el BNJ, no un tema menor. O sea, yo sé que la gente dice, protejamos, protejamos, pero el tema también es cómo se distribuyen los conocimientos que se extraen a partir de la protección y del conocimiento de los recursos genéticos y tal vez podríamos soñar, pensar que alguna universidad o varias podrían constituirse en un HAF acá en la región de Valparaíso. Está la Universidad Valparaíso y varias más instituciones de educación superior. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Indudablemente, los ecosistemas marinos, más allá de la zona de jurisdicción nacional, todavía son bastante poco conocidos y tienen muchísimo que aportar. Y por lo tanto, los recursos que puedan ir saliendo de allí y que dentro de las propuestas de este tratado está el que haya equidad respecto a que este conocimiento sea compartido por distintas instancias, ya sea quienes hacen la investigación pero quienes tienen menos recursos que no lo hicieron, pero les puede llegar también. Bueno, hay un potencial muy importante desde el punto de vista genético. Nosotros estamos participando en un proyecto Ciencia e Innovación 2030 junto con la Universidad de Santa María y hay allí una propuesta de trabajar en el área biotecnológica y específicamente en poder determinar cierto tipo de instancias importantes como recursos genéticos marinos. Ya estamos trabajando en ese laboratorio, se está implementando ahora, se han comprado los equipos y vamos a empezar luego, primero, en una etapa inicial base para lograr alcanzar algunos objetivos en este ámbito del conocimiento de recursos genéticos marinos. Hay por lo menos ya una etapa de iniciación. bien, muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta, pero a aquellos que no expusieron por el tema del tiempo. Entonces, Canciller, yo sé que este puede ser un sesgo que tenemos algunos, pero netamente de política exterior, BBNJ, ¿qué significa para Chile el pedir la secretaría, el haber liderado esto? ¿Qué significa para nuestra relación interdiplomática y nuestra política exterior? Lo digo, no quiero entrar en temas complejos, pero la política exterior en general es una política de Estado en Chile, hemos tenido a veces altibajos en esta materia, pero quiero saber qué oye la Cancillería, qué siente, qué estamos haciendo con esto, ¿ya? ¿Qué significa para nuestras relaciones internacionales? Quiero decir dos cosas en esto. Primero, a ver, creo que tiene un absoluto relevancia y significado por dos cosas. Primero, porque nuestra política exterior se basa en principios y también, en el fondo, en intereses. Y desde los principios de los intereses, yo creo que BBNJ cumple las dos cosas. Desde nuestros principios, por supuesto, la protección de los océanos es parte prioritaria de lo que nosotros vemos como parte importante de nuestro quehacer, y creemos que hay una tarea muy importante que acometer y hacer. Nuestros principios tienen que ver con él y así lo hemos hecho, además, en esta mirada de Estado a largo plazo, con la protección de los océanos, la protección del medio ambiente, no solamente como política pública, sino que también como una política, como un ámbito de nuestra política exterior y este es un eje de trabajo. Pero desde el punto de vista, no solamente de los valores, sino que también de los intereses, creemos que esto juega también de manera bien importante con nuestra apuesta sobre lo que somos, un país mediano, al sur del mundo, más pequeñito, pero que ha sido consistente con lo que es y con los intereses que profesa. Y en este caso, en particular, tener una secretaría de estas características, una secretaría de tratado en este lugar del mundo, supone también un reconocimiento al prestigio internacional que Chile ha ganado y la consistencia de su política exterior. Y por lo tanto, creemos que tenemos que jugarnos un rol en esto de manera muy sustantiva. que no se ha ganado Solo decir, también para poner en contexto de qué estamos hablando, tienen que ratificar 60 países. Solamente lo han hecho siete. El último fue Micronesia. Nuestra expectativa es que en el encuentro del próximo año en NISA, tengamos la posibilidad de que efectivamente estén esos 60 países. Después de eso, hay 120 días para que se realice la primera COP y ahí recién se elige la primera secretaría. Es decir, tenemos un camino todavía que recorrer si somos, en el fondo, suficientemente, o sea, con suficiente esperanza moderada, podemos lograr eso el próximo año. Entonces, tenemos un camino que recorrer. Pero mientras, creo que es muy importante y no solamente desde el punto de vista de lo que hacemos desde la Cancillería, sino que esto tenga una mirada de país que nos convoque y que nos permite proyectar este esfuerzo de manera relevante por el orgullo de lo que significa que somos. Muchas gracias. Se identifica la política turquesa, entonces. Muy bien. Elizabeth, aquí tal vez me salgo un poquito del VNJ, pero tú tienes un rol, tú eres una de las líderes en una de las organizaciones no gubernamentales preocupadas del tema ambiental muy conocida como Océana. Como Océana, hay una mayoría de otras organizaciones grandes, unas mayores, otras más pequeñas, algunas con mucha influencia, otras con menos, como dicen algunos amigos, algunas más glamorosas, otras más, con capacidad de influir, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué pueden hacer ustedes para, uno, la implementación, que creo que fueron bien importantes, pero lo segundo, que yo creo que es más difícil, pero porque tengo un interés creado, tenemos un interés creado desde Chile, si las organizaciones como Océana u otras podrán tener algo que decir respecto al establecimiento de la Secretaría. de la Unión Europea. Lo digo porque, Bruselas, Bélgica, que es un país que ha levantado la mano parte de la Unión Europea, y ahí también hay actividades de las ONG extranacionales, pero mi pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se deja marajar uno para la implementación, la ratificación, que es fundamental, sin ratificación no hay nada, nos quedamos donde estamos, pero lo segundo es, si hay un espacio, ¿tú crees para que las ONG puedan dar una mirada respecto a dónde creen que sería más adecuado? Está el estreso. Perdona que te vete la vete a los caballos, pero... No, está bien. Bueno, yo creo que hemos, las ONG, hemos tenido un rol muy importante en la conservación del océano, eso es, ha sido así, en Chile, en muchos otros países, y creo que, efectivamente, ya no puede seguir siendo, no sé, las Naciones Unidas, está casi todo en Nueva York, ¿cierto? Ya es momento que Latinoamérica también tenga un protagonismo en este tipo de temas, y además, el reconocimiento de que hay países que lo han hecho muy bien en este tema de la conservación del 30-30, o sea, Chile lleva un 40%, hay muchos países, bueno, sobre todo Europa, es cierto, Estados Unidos, no tienen la cantidad de protección que tienen, entonces los países deberían demostrar cierto rol para poder tener estas secretarías, y yo creo que Chile tiene todo eso, entonces nosotros, como Oceana, estamos apoyando la candidatura de Chile, obviamente, y bueno, hay muchas otras energías que se están sumando, así que, no creo que, que se vaya, tienen su competencia, cierto, hay otros países que están postulando, pero efectivamente, creemos que Chile tiene, por lo menos, para comprobar, que ha sido un país que ha trabajado en la conservación del océano, así que, lo hacemos con mucho orgullo. Bien, nos atamos un por otro, entonces, con Oceana, porque he hablado con la competencia, y a veces está más complicado, de expresarlo, pero se agradece, el apoyo. No puedo hablar por la competencia. No, no te preocupes. Cristian Laborda, te voy a relajar con la palabra final, digamos, en este panel, en este minuto, ¿dónde tú dirías que deberían estar las prioridades, una vez que implementáramos esto? Pensando en todos los desafíos que nos quedan internamente, no solamente en alta mar. Sí. Vamos a tener paneles a la tarde sobre bordecosteros, sobre algas marinas, etcétera. Senador, yo creo que la pregunta es buena, es compleja, porque sin lugar a duda que Chile está muy inmerso en el tema de la Secretaría, y es muy importante, pero también tiene una propuesta, como se mencionaba, de cierre de área, y en el futuro seguramente de área marina protegida. Pero también hay algunos desafíos, y hay que decirlo, que el acuerdo trae muy fuerte el tema de evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto, es sabido que nosotros en mar, no tenemos evaluación de impacto ambiental, como sí tenemos en el sistema terrestre, o que podría, digamos, llegar hasta el tema de la costa, pero en la zona jurisdiccional no hay, y eso es una cosa que hay que trabajarla en línea con el acuerdo, porque eso, en términos prácticos, lo quiero hacer muy práctico, si hoy en día se quiere poner una planta que va a extraer gas en la milla 201, sin el acuerdo, Chile no puede hacer nada más que consultas bilaterales. Hoy día tenemos, cuando entre en vigencia, una institucionalidad que nos va a ayudar, un sistema de ciencia, nos ha hablado acá, pero están todos los órganos subsidiarios que van a ayudar a poder discutir desde la ciencia, desde la técnica, también desde el cumplimiento. y creo que el otro elemento donde sí, estamos bien adelantados, pero hay que avanzar más, es el tema de la compatibilidad entre las áreas marinas protegidas que tenemos hoy día, que por cierto, son muy oceánicas, con las que se creen en el futuro. Eso es absolutamente clave para poder cumplir con el mandato, que es crear una red de áreas marinas protegidas que permitan asegurar nuevamente los mínimos que la ciencia ha dicho, que es proteger el 30% del océano para que, entre otras cosas, sigamos respirando, sigamos poder funcionando como humanidad, que es algo que creo que no es menor senable. Está bien, muchas gracias. Bueno, yo no me quiero extender más, quiero agradecerle la presencia acá. Me quedan muchas, tengo muchas más preguntas, pero quedarán para el próximo día del océano el año que viene, sobre el tema de los órganos subsidiarios, y cómo nos vamos a preparar para eso. Porque la Secretaría está acá, o esté donde tenga que estar, vamos a tener que participar de ahí. Ya hay que preparar, no es que nos dedicamos recursos humanos, pero hay que preparar los comités científicos, los temas de finanzas, ya, los seguimientos, la implementación, la fiscalización, y quiero que para eso vamos a tener que tener una institucionalidad o prepararnos para eso. Así que eso lo dejarán entonces para el año que viene, si les parece. Bueno, ¿ah? Sí, pero tenemos tiempo para prepararnos. Oye, yo les agradezco, muchas gracias, les quiero dar un aplauso a los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 de esta biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Amén. 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 Las imágenes que nos han hecho llegar, incluso nos hacen soñar con preparar un futuro, un festival de cine oceánico. Y el video que estábamos viendo a continuación fue proporcionado por la Fundación Capital Azul. Así que muchas gracias y pudimos tener un poquito, sumergirnos en lo que es el submarial y los maravillosos bosques de algas de Huiropalo. Continuamos con la jornada. Ahora vamos a reconocer el trabajo que realizan dos establecimientos educacionales de nuestra región. Los invito a conocer un poco más de estas comunidades educativas que están aplicando las ciencias del mar en su quehacer diario. Y para ello es fundamental que se reconozcan las dificultades que hay en nuestro entorno. Las experiencias de aprendizaje les permiten a los niños desarrollar un impacto mayor en el entorno y también con su propia vida. Y eso les genera un mayor aprendizaje y aprendizajes más profundos. Se hace una ciencia específicamente experimental, una, y la otra una ciencia también bajo proyecto, a través de un concepto significativo, a través del aprendizaje significativo. La ciencia es como una forma igual de expresarse de alguna u otra forma y también de experimentar y descubrir cosas nuevas. Pertenezco al proyecto de la reutilización de desechos mineros del Relave, el Torito, el Distrito del Melón, el cual consiste en realizar ladrillos ecológicos a base de desechos mineros producto de la separación del cobre del proceso de explotación. La idea es que se van a hacer ladrillos, que sean para la comunidad. Con los océanos tienen mucha vinculación, sobre todo con los ciclos biogeoquímicos, ciclos nitrógenos, ciclos del agua específicamente, ¿no es cierto? Mejor dicho, la cadena trófica. Estos residuos, ¿no es cierto?, van a llegar de alguna forma, llegan al mar. Solo en primer lugar tenemos que parar de alguna manera y tratar de poder reparar esta forma utilizando estos materiales que están en desuso. Nuestro objetivo general fue reducir los plásticos de la comuna de Nogales. El nivel del liceo era poder reutilizar los desechos que se dejaban del casino del liceo y así comenzamos a trabajar con lo que sería un biopolímero. Nosotros estamos viendo si podemos generar cosas como, no sé, una bolsa de plástico, vaso de plástico. Estos cabros pueden llegar a hacer lo que quieran en la vida, de verdad que sí. Dando esa posibilidad de esas habilidades, yo creo, científicas que puedan tener, da lo mismo. A lo mejor la habilidad científica no la van a seguir, pero van a tener acá lo que tiene que ver con el método. Un método específicamente de cumplir sus sueños. Nuestro programa educativo institucional, cierto?, en la parte de la gestión pedagógica, busca generar que los alumnos tengan el mayor conocimiento acerca del mar. Para que ellos sean capaces, cierto?, de ponerlo al servicio del Estado y de la sociedad. Este colegio tiene un cierto enfoque en el aprendizaje de cultura oceánica. El aprendizaje también se ve respaldado por los valores que tiene la Armada. También tiene toda esta mezcla de valores que finalmente te llevan a enseñar que el océano es un lugar importante, que tenemos que cuidar, que tenemos que querer y que es esencial en nuestra vida. Es realmente emocionante todo esto que hace el colegio con respecto al mar, porque bueno, aparte de estar aprendiendo sobre el mar, lo tenemos acá al frente. Entonces tenemos una vinculación muy directa con el mar y además se nos dan todas estas oportunidades que tenemos para, claro, trabajar mucho más en nuestro trabajo académico. Y nuestro proyecto es enfocar la robótica escolar, es decir, una robótica pedagógica, y llevarla enfocada al conocimiento antártico. Lo que nosotros tratamos de hacer es a través de distintos proyectos que enfoquen la robótica escolar, donde se les enseña a utilizarla como medio para hacer un mensaje que genere en ellos la conciencia antártica y de esa misma manera puedan aprender de la Antártica y su importancia. Bueno, nosotros estamos postulando actualmente a hacer una Blue School que precisamente lo que busca es insertar el océano en los planes de estudio de todos los colegios. Y es donde prácticamente nosotros tenemos bastante tramo avanzado, porque nuestra educación se basa principalmente en la cultura oceánica y en la conciencia marítima y naval. Estamos analizando el retroceso de los glaciares mediante la teledetección, y esto con el fin de poder ver el efecto en los ecosistemas del área. El océano es todo. En realidad nos ha cuidado, ¿cierto?, del medio ambiente. No lo sacrifiquemos más. Está absorbiendo todo el cero de la atmósfera. Está causando daño con la acidificación. Está aumentando su temperatura. El océano es todo. Felicitamos a estos dos establecimientos educacionales de nuestra región que están contribuyendo desde sus aulas a la sostenibilidad del océano. Y ahora queremos pedirle que pasen los representantes de ambos colegios adelante, y también al senador, porque les queremos hacer un reconocimiento a esta labor que están haciendo tanto del océano, de los ríos y de la Antártica. Gracias. 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 El Liceo Juan Rusque, Portal de Nogales. Gracias. Esperamos que el próximo año haya más establecimientos educacionales que se sumen a esta cruzada por la conservación de nuestro gran océano. Continuamos con el siguiente panel, Conservación y Gobernanza en el Océano Austral, desafíos para la ciencia chilena en un contexto de cambio climático global. A continuación veremos un video que nos facilitaron desde el Instituto Antártico Chileno INACH, Océano Austral, que nos muestra la delicada biodiversidad de ese aislado ecosistema, además del trabajo científico que se realiza para proteger el continente blanco. Gracias. 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 Voy a hablar un poco sobre la corriente circumpolar Antártica, las condiciones climáticas que han alterado Antártica a los eventos extremos y finalmente para concluir con algunas iniciativas que está realizando el Instituto Antártico Chileno en relación al cambio climático. Bueno, como ven en esta figura, vemos que a lo largo de la historia del planeta han ocurrido eventos abruptos de oscilaciones, por ejemplo, en el contenido de CO2. Este CO2 queda preservado en los testigos de hielo. Vemos periodos más fríos, periodos más cálidos, pero durante los últimos 200 años es indudable el efecto del cambio climático, el efecto que ha hecho el hombre con la quema de los combustibles fósiles. Vemos que en los últimos 800.000 años nunca se habían superado los 300 ppm y ahora estamos cerca de los 423. Estamos en una época de crisis climática, algunos dicen ebullición climática, es el tiempo de acción y es ahora. Nuestros océanos no esperan. Bueno, como dicen, una imagen vale más que mis palabras. Vemos Antártica, que está rodeada por varios océanos, el océano austral es muy importante, ya que es una fuente donde se forman masas de agua, es conocido como el pulmón del planeta. En estas zonas como el mar de Huevo, el mar de Ross, se forman o se oxigenan agua y a su vez transportan el oxígeno a través de la corriente circumpolar Antártica y también la circulación termolina a todas las cuencas oceánicas, al océano Índico, Pacífico, Atlántico. Es un verdadero regulador del planeta. Como todos sabemos, el océano cubre el 75% de la superficie del planeta. Antártica es un lugar donde se forma esta masa de agua, oxigena al planeta y también es muy relevante para la vida. Bueno, aquí vemos el océano austral Antártica que está rodeada por esta vigorosa corriente que es la circumpolar Antártica. A su vez, vemos en esta imagen una serie de meandros o anillos que transportan el calor de la zona subantártica o también de la zona subtropical a la Antártica. Vemos también que este continente es un continente pulsante, es decir, la cobertura del hielo marino varía estacionalmente en invierno y verano. Este océano que rodea la Antártica es sumamente importante porque regula el clima global y además es un verdadero pulmón. Es un sistema único y pristino y hay que protegerlo. Bueno, también me voy a enfocar, bueno, no puedo hablar solamente de los océanos, ya que el océano está íntimamente relacionado con otros sistemas. Este es un reporte que salió hace poco del SCAR, del Comité Científico Internacional, donde vemos las proyecciones hacia un clima si no bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, vemos que para el 2010 la temperatura podía hasta aumentar a 3.6 grados Celsius, lo cual es muy malo para nosotros. Un incremento continuo en las olas de calor, un océano más cálido con más olas de calor que hacen casi muy difícil la vida. Pérdida de plataformas glaciales también que afectan el nivel del mar. Cambios en la vida marina, migración de especies, migración del krill, que va a hablar más adelante mi compañero Francisco Santa Cruz. Cambios en todas las dimensiones. Esto afecta enormemente la vida en el planeta. Y también cambios en Antártica terrestre. Bueno, para todo, estas noticias de olas de calor es un término que se hace cada vez más recurrente en las noticias. Durante el año 2019, 2020, hubo una serie de olas de calor en Antártica que afectaron bases chilenas, también bases en Argentina. Se registraron históricamente valores de sobre 18 grados Celsius en Antártica, que fueron muy importantes en base Esperanza. Y también en la base chilena en Isla Rey Jorge. Cambios en la cobertura de mugos, de líquenes, una Antártica que está yendo cada vez pasando a verse más verde. Y también en el año 2020, una ola de calor muy intensa que afectó el Domo C en Antártica, que fue temperatura sobre 30 grados del promedio histórico. Bueno, olas de calor también se registran en el mar. En esta figura vemos una representación que hace la NOA de las olas que se observan en el mar, donde vemos principalmente que las olas marinas se presentan más que nada en la parte tropical, con colores más rojos. Bueno, ¿qué son las olas de calor marina? Las olas de calor marina son temperaturas que tienen que mantenerse altas por lo menos 5 días sobre el umbral de una serie climática de a lo menos 30 años. Estas olas tienen también efecto muy importante para los organismos, ya que, por ejemplo, en olas de calor que afectó los fiordos, me parece que el año 2016, contribuyó a la pérdida más o menos de un billón de dólares en las exportaciones de salmón por las floraciones de algas nocidas. También olas de calor que han afectado a California, al Golfo de Maine, etcétera, con pérdidas de macroalgas, varazón de peces, mamíferos marinos. Bueno, en Antártica también nosotros hemos registrado estas olas de calor marino mediante el uso de sensores que hemos implementado gracias al programa de áreas marinas protegidas, una iniciativa programática del Instituto Antártico Chileno, donde hemos desplegado estos mini-CTD durante los últimos cuatro años y vemos ahí en esa figura que a 10 metros hemos alcanzado temperaturas sobre los 2,5 grados Celsius, temperaturas muy altas que indudablemente van a afectar la vida de los organismos que viven ahí. Bueno, uno de los problemas también de este cambio climático, del cambio climático global, es la acidificación. Sabemos que los océanos se están moviendo más ácidos. Esto es decir que afecta sobre todo a estos organismos que construyen sus carbonatos de calcios en base a componentes que permiten que crezcan o no estos organismos. Entonces, la acidificación hace más disuelto o permite que sus conchas no se formen. Una forma de conservar este océano es implementar o impulsar las zonas de áreas marinas protegidas. Bueno, Chile y Argentina están impulsando esta área marina protegida en el dominio 1 y es una forma de conservar estos organismos que están sufriendo, que no solamente el cambio climático lo están afectando, sino también la pesquería. Esta zona también es muy importante, la océana austral, para unas pesquerías de krill, del ice fish y de otros organismos. En este panel vemos qué es lo que sucedería si no se bajan las emisiones de carbono 14. Se espera, por ejemplo, para el año 2100, una disminución, el pH de 0.3 unidades. Ustedes dirán, bueno, eso no es tanto, pero es importante señalar que esa es una escala logarítmica que afecta indudablemente a estos organismos que necesitan construir sus caparazones de carbonato de calcio. Si baja mucho el pH, estos organismos ya no pueden sintetizar sus caparazones y sobre todo afecta a los corales. Bueno, en este esquema también es muy importante, ya que releva la importancia del océano austral, es un reporte, como dije anteriormente, del Comité de Ciencia Antártica, donde vemos que la vida marina está siendo amenazada en indudables dimensiones. Los organismos más afectados, por ejemplo, son aquellos que viven asociados al fondo marino, como equinodermos, como estrellas de mar, organismos que no pueden escapar a estas olas de calor intensas. También tenemos organismos como el krill, que se sabe que están contrayéndose, están migrando más al sur, donde las temperaturas son más bajas. Cambios en el fitoplancton, cambios en organismos como las macroalgas, los mamíferos marinos. Bueno, vemos también que la extinción, la posible extinción del pingüino emperador, si los estados no hacen parte o no bajan las emisiones de carbono a 14, pueden hasta el 2100 desaparecer prácticamente todas las poblaciones de este pingüino. También las especies invasoras, ya que al incrementar la temperatura, pueden migrar especies de la zona subantártica a Antártica. Bueno, este es un video que me gustaría que lo vieran con detención. Este es un video que hicimos durante la última campaña Antártica, esta es Isla Vega, que se encuentra en el mar de Güell, donde se observa la biodiversidad del fondo marino, con una serie de organismos. Tenemos esponjas marinas, equinodermos, crinoidios, pepinos de mar, organismos que son de vida lenta, que son vulnerables al cambio climático, y es que estos organismos son césiles, es decir, se encuentran ahosados al piso marino y le cuesta mucho escapar a estas olas de calor o a estos impactos de origen antropogénico. Entonces, por eso es muy importante preservar la vida marina en esta zona. Bueno, en las noticias también vemos con recurrencia la palabra tipping points, puntos de no retorno, que son cambios en el ecosistema y que afectan a la vida de los organismos, ya que estos cambios provocan cambios irreversibles en el ecosistema y cuesta mucho que se vuelvan a recuperar. Un ejemplo clásico es lo que pasa en las costas de Antártica, sobre todo en el margen occidental de Antártica, donde tenemos una gran cantidad de plataformas de hielo. Estas plataformas de hielo se encuentran ancladas al piso marino, pero también se ha observado que estas intrusiones del agua circunpolar Antártica, esta agua más cálida, más rica en nutrientes, eroda la base de estas plataformas y colapsando estas plataformas. Esto es un punto de no retorno si es que no seguimos bajando las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Bueno, sabemos que los pingüinos es una especie que todos queremos, una especie icónica que vive en Antártica. Esta es una imagen de lo que sucedió el año pasado en una colonia de Smiley, me parece que queda a los 72 grados sur en Antártica, donde vemos con imágenes satelitales lo que pasó el 21 de octubre. Esa mancha que vemos ahí es la colonia de pingüinos, después de siete días después, el mismo seguimiento con imágenes satelitales, y después el 3 de diciembre lamentablemente esa población colapsó, ya que el pingüino emperador para incubar o para desarrollar sus huevos, ellos incuban en el hielo marino. Al desaparecer el hielo marino, estos organismos lamentablemente no sobrevivieron y se ahogaron. Bueno, otra de las aristas que vemos del cambio climático son las especies invasoras, o lo que se conoce como especies alien. Como vemos, Antártica, en ese mapa de acá, llega una serie de buques de distintas partes del mundo que hacen turismo en Antártica. Más de 300 puertos ligados a buques que llegan acá a Antártica. La primera vez que estuve en Antártica me llamó la atención, ya que en Bahía Fildes pude ver fácilmente unos 50 buques de distintas nacionalidades, donde se realiza turismo antártico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este turismo antártico o en estos buques también pueden ir a osar organismos, o macroalgas, o otro tipo de organismos, crustáceos, mitílidos, que están asociados a estos cascos de barco y pueden posiblemente llegar a colonizar Antártica frente a un escenario de cambio climático y aguas más cálidas. Este es un estudio que fue realizado por investigadores del Programa Antártico Nacional, la doctora Leila Cárdenas, donde se observó por primera vez la presencia de estos mitílidos, que son choritos que vienen de la zona subantártica y que estaban asentados ahí en las costas de Bahía Fildes. Bueno, ¿qué es lo que está realizando actualmente INACH? El Instituto Antártico Chileno está liderando una serie de objetivos a largo plazo. Uno de ellos es la instalación de sensores o estaciones meteorológicas a lo largo de Antártica. Esta red de sensores latitudinales cuenta una serie de estaciones meteorológicas que permiten medir la temperatura, la radiación solar, la precipitación, en un gradiente latitudinal para tener observaciones del cambio climático. En este mapa muestro las estaciones meteorológicas que están disponibles y están abiertas a la comunidad, así que los invito a que observen estos datos en la red de sensores latitudinales del INACH. Son datos en tiempo real donde tenemos información de lo que pasa en las distintas zonas de Antártica, principalmente en el margen oriental. Son estaciones que esperamos tener 21, actualmente tenemos 13 funcionando y están abiertas para toda la comunidad. Bueno, hay un ejemplo de cómo son estas estaciones meteorológicas. Tenemos en Glacial Unión, que es a los 70 grados sur, en Escudero, en base también Prat y en Isla Dumer, en Guelcho. Bueno, este proyecto surgió en la necesidad que estuvimos estudiando, hicimos una especie de encuesta para ver cuáles eran los gaps o qué estudios necesitábamos realizar en el hemisferio sur, específicamente en Antártica. Nos dimos cuenta que existe una serie de estudios, más que nada ligados al hemisferio norte, en Chile, este tipo de tecnología está liderada por el CHOA, donde tienen un glider que ha sido principalmente desplegado en la zona norte y central del sur y también existe otro tipo de glider también por la Universidad Chilena. Sin embargo, actualmente en Antártica no teníamos este tipo de tecnología, que es un tipo de torpedo submarino que es capaz de bajar hasta 2.000 metros de profundidad, que tiene una serie de sensores como para tomar datos de temperatura, salinidad, ADCP, clorofila. Y esta información es muy relevante ya que nos va a permitir conocer cómo está cambiando la temperatura perfilando a lo largo de Antártica, sobre todo aquí en las zonas que queremos desplegarla para el próximo año, principalmente partiendo por la zona sudantártica y luego ir a la zona antártica. Y en esta actividad también quisiera señalar que el CHOA ha sido muy importante para nosotros, ya que con ello nos hemos asociado para en el futuro seguir haciendo este tipo de estudios en Antártica. Bueno, ¿hacia dónde debemos avanzar esta? Me gustaría que quedara bien en la mente de todos ustedes. Necesitamos avanzar en temas relacionados al monitoreo de larga data, es decir, no solamente que los proyectos científicos se concentren en datos de 4 o 3 años. Para estudiar el cambio climático necesitamos series de larga data, contar con series climáticas que se extiendan no solamente por 4 años, sino por 30 años. Nuestros países, por ejemplo, Argentina, tiene series de temperatura de más de 30 años, Estados Unidos, Inglaterra. Tenemos que ir a avanzar hacia allá. Contar con una serie de datos climáticos, también asociarnos con otros países, realizar memorándum de entendimiento, asociar las distintas instituciones chilenas, universidades que trabajen en conjunto y más que nada avanzar en toda esta cantidad de estudios. Y por supuesto, contar con más recursos. Bueno, con mensajes finales, me gustaría decir que es importante actuar, que estamos frente a una emergencia climática. Es importante que todos los países se unan y que a través de los foros internacionales donde distintos personajes o personalidades del mundo político, académico, participamos, presionar de alguna manera de reducir los gases de efecto invernadero, ya que está afectando a la vida en nuestro planeta. Y por supuesto, estimular e impulsar el área, áreas marinas protegidas en Chile, en Antártica, y seguir trabajando en ello. Soluciones basadas en la naturaleza que también nos permiten, de alguna manera, ayudar a disminuir o a mitigar los efectos del cambio climático. Y por supuesto, la educación. Es muy importante llevar la investigación que nosotros realizamos hacia los tomadores de decisión, libros también para los niños, que explique de forma sencilla qué es el cambio climático. Y los invito a que vayan a la página de Inach, donde pueden descargar estos libros de forma online, donde pueden ver cómo es el efecto del cambio climático y otras cosas más que son importantes, como la Enciclopedia Antártica, todo el trabajo que hemos realizado nosotros a lo largo de nuestros 60 años de historia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lorena Rebolledo, representante del Instituto Antártico Chileno. Y a continuación vamos a seguir con Francisco Santagruz, también del Instituto Antártico Chileno, quien nos expondrá sobre la situación actual y desafíos de la propuesta de Aérea Marina Protegida de Chile y Argentina en el Océano Austral. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, senador, a todas las autoridades presentes. Bueno, primero que todo, feliz de estar acá desde el Inach, desde Punta Arenas, contándole un poco el trabajo que estamos desarrollando en la Antártica y feliz de poder contribuir también en esta valoración que le damos al océano y con una unidad a nivel global y también con una perspectiva desde lo que hacemos en el Océano Austral. Un pequeño cambio en el título de la presentación. Yo me voy a enfocar un poco en el desafío de estudiar y conservar el Océano Austral en este contexto de cambio climático que nos acaba de presentar Lorena. Bueno, en general uno se imagina y recuerda el Océano Austral como esta extensa cobertura oceánica que cada año de manera estacional se cubre de hielo, un ambiente hostil de temperaturas y condiciones adversas para muchos organismos. Pero la verdad es que uno sale un poco de la zona costera, se mete en el mar, en el océano, y vemos que hay una cantidad, una biodiversidad de organismos, de especies que allí habitan, que están altamente adaptadas a estas condiciones. Y como bien nos comentaba la mañana el Dr. Bravo, es necesario conservarla desde su punto de vista ya desde la genética hasta los ecosistemas. Bueno, una de las especies claves que se ha reconocido para el Océano Austral es el Cril Antártico, el Fauce Superba. Casi todas las especies que habitan en la Antártica, desarrollan sus ciclos de vida en la Antártica, dependen de la abundancia del Cril para sus distintos ciclos de vida. Especies como alguna ave marina, como los pingüinos, los grandes cetáceos que emigran desde la zona ecuatorial hacia la Antártica, alimentarse, focas, etc. Peces también, todas dependen fuertemente de la abundancia y la disponibilidad de Cril para su ciclo de vida. En la mañana escuchábamos muy bien las presentaciones de acuerdos internacionales que se han logrado, donde la humanidad ha logrado ponerse de acuerdo, por ejemplo, a través del BB&J, ahora de proteger regiones extensas en el océano abierto. Este tipo de acuerdos nacionales, multilaterales, no es único del BB&J, ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad en repetidas ocasiones. Y para el Océano Austral, favorablemente, hay varios que están en vigencia y también se los quería recordar hoy día para considerarlo y saber que estamos igual haciendo las cosas bien hasta cierto punto. Existe, por ejemplo, una convención internacional que se preocupa de la conservación de todas las especies de focas en el Océano Austral, que está en vigor desde el año 78. Esta surge después de una intensa explotación que hubo para todas estas especies de flocas por parte del ser humano y que lo llevaron a borde casi de la extensión de muchas de estas especies. La Comisión Bayonera Internacional también, por su parte, ha logrado, desde el año 87, mantener acuerdos internacionales para la protección de muchas especies de cetáceos. Este año se cumplieron 30 años de un santuario para la protección de cetáceos a lo largo de todo el Océano Austral. Y también una convención muy importante, que es la que particularmente yo trabajo dentro del Instituto Antártico Chileno, es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en la CRUMA, que básicamente es responsable de la regulación de las actividades pesqueras dentro del Océano Austral. Esta es una organización que Chile obviamente forma parte, tiene un distinto objetivo en cuanto a un manejo multilateral de los recursos marinos vivos, el uso racional y no óptimo de estos. Hay una suerte de prohibición de derechos de acceso exclusivos, por ejemplo, a los países. Se ha instaurado a través del principio científico el manejo precautorio y ecosistémico, y todas las decisiones que se desarrollan dentro de la CRUMA están basadas en el consenso. En este caso, los 26 miembros tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones de cómo preservar los recursos de la Antártica. Bueno, esta institución, la CRUMA, trabaja a través de diversas medidas de conservación que están basadas en la mejor ciencia disponible, y algunos de ellos por mencionar es, por ejemplo, el establecimiento de límites de captura que se aplican después a las distintas especies que allí se explotan. Lorena mencionó hace un rato que está el krill, por ejemplo, alguna especie de bacalao, de icewitch, etc. Una de las medidas de conservación que se están desarrollando desde los años 90 dentro de la CRUMA, con cierto avance en algunas zonas y en algunas otras zonas un poco más lento, es el establecimiento de áreas marinas protegidas. Actualmente existen dos áreas marinas protegidas. El área marina protegida que está acá al lado sur, en el Mar de Arroz, que es actualmente una de las áreas marinas protegidas más grandes del mundo. Y hay una segunda un poco más pequeñita que está al norte de la península Antártica. Sobre la mesa, para la discusión, entre todos los miembros de esta organización internacional, hay otras áreas marinas protegidas a lo largo del Océano Austral. Y particularmente como Chile, en colaboración, un trabajo mancomunado con Argentina, hemos estado desarrollando una propuesta de AMPE para la península Antártica. Esto ha involucrado bastante trabajo en punto de vista científico, de reunir toda la información disponible de la biodiversidad, de los objetivos de conservación que existen dentro de la península Antártica, como se veía marcado en el círculo. Y a la fecha existe una propuesta de una AMPE que considera distintas áreas de manejo, ya sea zonas de protección general, donde se intenta evitar que exista captura, por ejemplo, de críe de otra especie, y zonas donde se pretende que se desarrolle la pesquería de una buena manera. Bueno, esta propuesta ha estado sobre la mesa desde el año 2018. La verdad es que nos ha costado un poco congregar que todos los miembros de Camelard se encuentren alineados para adoptarla. Y actualmente tenemos el desafío, como les decía, de poder lograr su establecimiento. Esto lo hacemos nosotros con un largo trabajo del Inachi y de otra institución a través de una serie de documentos técnicos de trabajo. Pero lo que yo les quería también comentar era cómo a partir de este programa de áreas marinas protegidas que hemos desarrollado en el Inachi se ha consolidado también un equipo de trabajo bastante potente, diverso, con distintas líneas de expertise, que nos han permitido seguir haciendo ciencia en la Antártica, en la península Antártica, desde distintos puntos de vista, ya sea desde el océano o también en otras áreas del conocimiento. Un caso emblemático de lo que nosotros hacemos como programa de AMP del Inachi, junto a otras personas, ha sido el trabajo en Punta Armonía. Esta es una zona de la isla Nelson, que se encuentra en la península Antártica, que es bastante reconocida por la gran abundancia de distintas especies de aves que hay en ida en todos los veranos. Cada verano hemos estado en terreno tomando distintos tipos de información para realizar un monitoreo de estas especies y también, por supuesto, desplegando distintos tipos de tecnología que tenemos a disposición para poder hacer este monitoreo. Uno de los trabajos que a nosotros nos tiene más contentos y que ha sido positivo en términos de que fue bastante trabajo en terreno, una coordinación compleja, es, por ejemplo, mientras algunos investigadores se encontraban en tierra poniendo dispositivos que utilizamos para hacer el monitoreo de dónde los pingüinos van a alimentarse en el agua. En paralelo estábamos en nuestra embarcación del Inach, que tiene una ecosonda acústica, monitoreando la abundancia de acril al mismo tiempo que estaban los investigadores en terreno. Entonces, logramos sincronizar ambos elementos de conocimiento para ver cómo la disponibilidad de acril, en este caso, puede afectar la capacidad de alimentación de los pingüinos. Con esta información ya lo hemos hecho durante las últimas cuatro temporadas. Hemos visto cómo los cambios de acril en las zonas inmediatas a la zona de reproducción de los pingüinos, cuando disminuye el acril, disminuye también la capacidad de reproducción de los pingüinos y hay una consecuencia, una interconexión entre ambos elementos. Bueno, parte de lo que estamos haciendo aquí, nosotros estamos pensando ahora en expandirlo hacia nuevas zonas y estamos también tratando de asociarnos con otros actores relevantes en la zona, por ejemplo, con Uruguay, con Corea, que son otros miembros también del Trata Antártico, que ejecutan labores de investigación similar a la nuestra, pero por muchos años habíamos estado trabajando por separado y ahora estamos tratando de hacer un poco de colaboración y de sinergias para responder a estas preguntas que nos planteamos. Un nuevo proyecto que estamos tratando de desarrollar ahora es, así como estábamos en Punta Armonía, que es la isla Chetland del Sur, más del norte en la figura de allá, ahora queremos avanzar un poco más hacia el sur, en la península, hay una zona que es Isla Copaíte, donde también hay una importante abundancia de aves marinas y ahí gracias al apoyo del Ejército y la base Higgin esperamos poder trabajar con ellos en las próximas temporadas. En preguntas más o menos en la misma línea. En el título yo les contaba algunos desafíos para la conservación del océano austral. Lorena nos ilustraba muy bien cómo el cambio climático está impactando el ambiente, la sonografía, a nivel atmosférico, no solo la península o la océano antártica en su totalidad. Estos cambios ambientales están generando cambios, por ejemplo, en la distribución del krill, que como les decía, es una de las especies más importantes para casi toda la biodiversidad en la zona. Lamentablemente hay especies que ya están mostrando evidencias poblacionales que son alarmantes y que quizás vamos a llegar tarde para muchas de ellas. Este año algunos colegas del NOVA publicaron las tendencias poblacionales de una de las especies más abundantes que había adelantado en la península, que era el lobo fino, donde en la publicación el título es el colapso poblacional de esta especie que se redujo casi un 80% en los últimos 20 años. Creo que en torno a eso. O sea, sinceramente yo creo que para esta especie, para la zona ya llegamos tarde, ya no hay mucho que podamos hacer. Las causas precisas que explican ese decadimiento de estas poblaciones todavía no son muy claras, está asociado obviamente al cambio climático, pero quizás hay otros procesos asociados a las pesquerías o quizás hay una dinámica ambiental nomás que pueda haber afectado y eso también estamos tratando de dilucidarlo. Bueno, hace un momento veíamos algunas imágenes de cómo la reducción del hielo marino también puede afectar a otra especie icónica de la Antártica. Estaba una secuencia de imágenes de... Creo que no es más de una semana en donde una pingüinera de pingüino emperador que estaba sobre una plataforma de hielo, a medida que esa plataforma de hielo se fue derritiendo, básicamente la pingüinera completa desapareció. Y hoy, por supuesto, toda la reproducción, el intento de reproducción que tuvo la especie en esa zona se vio impactado. Hay algunas noticias positivas, pero que también nos llaman más al desafío, por supuesto, no todo es malo. Yo les decía que existe una convención internacional para la protección de cetáceos. Eso favorablemente tiene repercusión, o sea, podemos verla, evidenciar que están sirviendo. Las ballenas, o al menos muchas especies de las ballenas que utilizan la península o muchas áreas en torno al océano austral, están demostrando una recuperación poblacional bastante importante. Esas son buenas noticias que nos alientan a seguir desarrollando estas medidas de colaboración internacional, pero también se vuelve, ha sido reconocido como un nuevo desafío, porque, por ejemplo, actividades pesqueras también va a aumentar quizás la probabilidad de que la pesquería interactúe más con las ballenas u otros elementos del ecosistema. Entonces, son elementos que hay que tener en consideración. Como yo les decía, hay una pesquería, por ejemplo, importante que se desarrolla en la península, la pesquería de krill. Es una pesquería industrial de proporciones bastante importante que se desarrolla en los últimos 40 años en la zona y hay bastantes expectativas por muchos miembros, incluido Chile, que tenemos busques pescando en la zona, de que incluso esta pesquería crezca en 5 o 6 órdenes de magnitud en los próximos años. Entonces, hay elementos que tener en consideración. En relación a la propuesta de EMP y este nuevo escenario de crecimiento y de fortalecimiento y desarrollo de la pesquería de krill, para nosotros, Combinachi, este año es relevante, para Chile, por supuesto, igual, ya que se está tratando de desarrollar un proceso que le han denominado de armonización, en donde se pretende conciliar estas dos visiones distintas de cómo poder desarrollar la pesquería de krill, pero también tratar de proteger zonas prioritarias de conservación en el océano austral a través de propuestas de EMP como la que nosotros proponemos junto a Argentina en la península de la Antártica. Ahora en julio hay una reunión importante en la zona tomar decisión al respecto y esperamos que se pueda avanzar de buena manera. Eso representa una nueva oportunidad de avanzar en conservación. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco Santa Cruz, por presentarnos más, en especial, de los mamíferos marinos de la Antártida. A continuación es el turno de Giovanna Sutherland, que nos contará sobre los puntos de encuentro entre el sistema del Tratado Antártico y el Acuerdo BB&J. Y ella representa el Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos Base de la Universidad de Chile. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por esta instancia también. Agradecer al Instituto Milenio Base, el Instituto Antártico Chileno y el Programa Estudio Antártico de la Universidad de Chile, que son las instituciones con las que vengo en representación. En esta presentación, bueno, tal como lo indica el título, la idea es entender cuál es la convergencia entre el sistema del Tratado Antártico como un régimen jurídico internacional que aplica en el continente antártico y el nuevo Acuerdo BB&J. Y en este sentido, además de entender muy brevemente por el tiempo algunas de sus semejanzas y diferencias, por cierto, entender qué va a significar para Chile y de qué manera pudiese o no verse comprometido el interés de nuestro país a raíz de esta nueva regulación. Y por cierto, ver de qué manera se avanza la protección del medioambiente en general. Y, a ver, ahí sí. Para iniciar entonces, traje dos fotografías. El fotógrafo Cristian Campos, que también participó en la última ECA, porque a pesar, digamos, además de ser muy bonitas y llamativas, si hacemos un zoom, ¿cierto?, nos encontramos con una de las especies más llamativas y más bonitas, ¿cierto?, de las que conocemos en Antártica, pero como ya se ha presentado en otras exposiciones este día, existe mucha más biodiversidad que aquello que vemos con los pingüinos. Y es precisamente eso lo que se trata de proteger, tanto en el sistema del Tratado Antártico, como en las nuevas regulaciones ahora en el Acuerdo BB&J. Entonces, para hacer una breve contextualización, y con breve realmente me refiero a muy, muy cortita, voy a hacer una cierta selección de temáticas que considero muy importantes entender de ambos sistemas para ver cómo estos confluyen. Respecto del sistema del Tratado Antártico, tal como ven ahí, existen muchísimos instrumentos jurídicos que lo integran, más allá incluso del Tratado Antártico, que fue la piedra angular en el año 59, entrando en vigor en el 61. Y como pueden ver, que vamos a analizar más adelante, nos interesa precisamente el tercero, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, también conocido como Convención CRUMA, y también el Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico. También mencionar que actualmente son 56 estados parte, tenemos que sumar ahora un nuevo estado, según lo que sabemos respecto de la última reunión consultiva, que es Arabia Saudita, y en este caso ingresa como uno de los estados no consultivos. Y por su parte, respecto del Acuerdo de Conservación para la Biodiversidad, más allá de la jurisdicción nacional, Vivian Jay, mencionar, por cierto, que lo que le interesa es la protección de alta mar, ¿cierto? Esto es en base al interés que ha tenido Naciones Unidas a través del derecho del mar y la regulación de la Combe Mar. Y en cuanto a los estados, sabemos actualmente que se encuentra abierto para la firma, ¿cierto? Que ya se ha mencionado durante este día. Y para entrar en vigor entonces, va a ser pasado los 120 días tras la sexagésima ratificación o adhesión, según corresponda en cada uno de los estados. Actualmente tenemos estos estados que han ratificado. Hay que mencionar también, dentro de las últimas ratificaciones, Microindonesia, que fue uno de los estados que mencionó la subsecretaria, y también mencionar el caso de Unión Europea, que si bien actualmente no está ratificado, sí está avanzando en esta materia, y eso es respecto de la última aprobación que dio el 19 de abril en la sesión del Congreso en materia europea. En materia de objetivos generales, y acá sé que vamos a ver muchísimos artículos, la idea no es detenernos en esos detalles, pero sí en las ideas que están detrás, en los principios que integran a cada uno. Mencionar que respecto del sistema del Tratado Antártico, que como vimos está integrado por muchos instrumentos, mencionar, por cierto, que respecto del Tratado Antártico, lo que interesa es la regulación de la paz en el continente, el establecimiento de la cooperación internacional entre los estados en esa materia, y la libertad de la investigación científica. Y por cierto, no olvidarnos nunca que el artículo cuarto del Tratado Antártico establece un status quo respecto de las controversias que se generan por las reclamaciones territoriales, y en este caso son siete estados, entre esos, Chile. Nunca tenemos que olvidarnos de eso, y ya lo vamos a ver más adelante, porque es importante. Respecto de Convención Cruma, que también es una regulación muy similar en varios puntos con el Acuerdo BB&J, por cierto, le importa la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Y también, quizás, hay que agregar al protocolo, al Tratado Antártico para la Protección del Medio Ambiente, cuyo objetivo es la protección del ecosistema antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. Y, en paralelo, vemos que el Acuerdo BB&J, como sabemos, se preocupa, ¿cierto?, de la regulación más allá de la jurisdicción nacional en términos de nuestros mares. Y también le interesa la conservación y el uso sostenible de su biodiversidad biológica. Y esto, por cierto, en este contexto del Acuerdo de Cumming-Montreal, de llegar a la protección de al menos el 30% de los océanos para el año 2030. Si vemos ahora, y acá es donde tenemos que dirigir nuestra atención principalmente, si vemos acá el área de aplicación respecto de cada uno de estos instrumentos, es donde comienzan algunos problemas. Por un lado, acá dentro del sistema del Tratado Antártico, tenemos dos grandes áreas de aplicación. El primero, que es el Tratado Antártico, y que también se comparte con el área de aplicación del Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico. tenemos que la aplicación es respecto del sur de los 60 grados latitud sur. Mientras que en el caso de la Convención Cruma, esto también se agrega en un nuevo límite, que es en el caso de la Convergencia Antártica, para tener más o menos ciertos puntos de referencia, el mismo artículo primero lo establece abajo. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Que existe cierta convergencia con el Acuerdo BB&J. El área de aplicación, en particular, como sabemos, son las zonas situadas más allá o fuera de la jurisdicción nacional, pero que entendemos también por zona de jurisdicción nacional más allá de ellas, alta mar y la zona. Entonces, si nos fijamos en los límites de los espacios marítimos que tenemos, está alta mar y abajo, que ahí me faltó un circulito, pero tenemos los fondos marinos respecto de aquello que entendemos como la zona. Pero ahora nuestra principal pregunta es lo que tenemos acá. ¿Qué ocurre entonces con los límites de jurisdicción nacional que están dentro del área de aplicación del sistema del Tratado Antártico? Y ahora, poco a poco, lo vamos a ver con más detalle para entender cómo esto tiene cierta convergencia. ¿Con qué artículos tenemos que quedarnos respecto del Acuerdo BB&J? Y que parecieran resolver el conflicto de una supuesta convergencia entre el sistema del Tratado Antártico y el BB&J, pero que en realidad no está resuelto. Primero, respecto del artículo 5.2, tenemos el principio de no menos cabo. Y pareciera que esto lo resuelve. ¿En qué sentido? Dice, este acuerdo, en el fondo, no se va a aplicar con tal de que no menoscabe, digamos, los instrumentos jurídicos regionales. Dentro de ese acápice de regionales encontramos el sistema del Tratado Antártico. También tiene un principio de no afectación de soberanía y esto, por cierto, como ya mencionábamos con el artículo 4.2 del Tratado Antártico, nos importa profundamente porque Chile es uno de los siete estados que reclama soberanía en Antártica y que tiene derechos soberanos. Y otro punto de especial interés en estas materias son las áreas marinas protegidas. Estoy avanzando muy rápido, pero ya voy a retomar nuevamente para tener una conclusión de las ideas. Respecto de las áreas marinas protegidas, también existe una especie de tope entre ambos sistemas. Y acá es mucho más evidente porque ambos sistemas lo regulan. Por un lado, el sistema del Tratado Antártico a través de la Convención CRUMA y por otro lado, el acuerdo BB&J que directamente establece áreas marinas protegidas y que pudieran estar en la misma zona. Respecto de la Convención CRUMA, se hace a través de la adopción de medidas de conservación que como ya veíamos en la exposición anterior, existen dos áreas marinas protegidas actualmente, sin perjuicio de que existen otras que están en votación desde hace mucho tiempo. Y acá veamos, el mecanismo de decisión es la regla del consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de los estados debe estar en desacuerdo para que esto se apruebe. Por lo tanto, es un alto umbral para poder establecer y es lo que ha frenado las nuevas áreas marinas protegidas en Antártica. Pero si vemos el acuerdo BB&J, aquí el mecanismo de decisión, lo ideal es que sea, por consenso. Así también lo establece. Sin embargo, si eso no se logra, basta la votación de tres cuartas partes de aquellos votantes y presentes. O sea, el umbral es mucho más bajo y pareciera que se pudiera avanzar en estas materias. Pero, ¿qué pasa entonces con la colisión evidente que va a tener con el sistema del Tratado Antártico en tanto aplican a la misma zona? Entonces, en este sentido, podemos identificar al menos un gran desafío. Hay muchísimos más, pero por tiempo. Al menos un gran desafío en materia general. Y es la siguiente. El acuerdo BB&J está dentro de Naciones Unidas, en el marco de Naciones Unidas. Naciones Unidas históricamente ha tenido propuestas de entender al territorio antártico como un patrimonio común de la humanidad. Y eso es incompatible con una reclamación territorial. ¿Cómo entonces conversa un acuerdo de Naciones Unidas con un sistema en el cual sí se reconocen derechos soberanos y en el cual está Chile? Por lo tanto, ahí también pongo la discusión de la cuestión antártica que hace muchos años atrás, en los 70, se tuvo respecto de estas materias en Naciones Unidas. Y respecto de los desafíos específicos, es lo que estábamos conversando durante toda esta exposición. Por un lado, el acuerdo BB&J no excluye de su aplicación todo lo que se encuentra al sur de los 60 grados latitud sur, que es precisamente la zona de aplicación del Tratado Antártico y también de la Convención Cruma, teniendo en consideración la Convergencia Antártica también como límite. Por lo tanto, vemos un peligro de colisión normativa que actualmente no tiene una solución sin perjuicio de este principio de no menoscabo que está dentro del acuerdo BB&J, pero que no sabemos cómo se va a establecer porque no existe dentro del mismo acuerdo una definición de lo que entendemos como no menoscabo. Y por lo tanto, ahí tenemos que estar atentos a qué es lo que puede pasar y cómo se va a desarrollar. También tenemos, por cierto, una discrepancia significativa respecto de los miembros de cada uno de los dos sistemas. Vemos el mismo caso de Chile. Chile es parte ya de los dos sistemas. ¿Cómo vamos a hacer con ciertas regulaciones cuando exista esta colisión normativa? Y, bueno, por último, mencionar que dentro de doctrina existe una propuesta para resolver esta posible colisión y es la interacción institucional. Es decir, una vez que se establezca y que rija, comienza a regir el acuerdo BB&J, que exista un órgano que pueda, cierto, tratar de manera institucional con el sistema del Tratado Antártico, establecer ciertos acuerdos para resolver esta colisión. Y, bueno, también para mencionar lo que ya se ha dicho durante todo el día, el rol que tiene Chile en materias oceánicas es protagónico y eso está siendo más que evidente también a través de la propuesta que dio el año pasado para hacer la Secretaría del BB&J. Por lo tanto, celebrar, aprovechar esta instancia, por cierto, para celebrar lo que ha hecho Chile en este avance de la protección medioambiental. Y también para finalizar, recomendarles el número uno de la revista de Derecho y Política Antártica de la Universidad de Chile, que el año pasado emitió esta edición con una serie de artículos que precisamente tratan esta relación entre el sistema del Tratado Antártico y el acuerdo BB&J para lograr entender de qué manera pueden avanzar en conjunto cuáles son, por cierto, las diferencias, sus similitudes, estos mismos temas que hablábamos de principios en posible colisión y que, por cierto, es también parte del programa de Estudio Antártico que es un programa compuesto por más de 20 abogados que nos dedicamos a estos temas liderados por el doctor Luis Valentín Ferrada. Así que, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos a Giovannina Sutherland y continuamos ya con la última exposición de esta mañana el capitán de navío Lars Kristiansen, jefe de Asuntos Antárticos de la Hermana de Chile. Bueno, buenas tardes. Ya se nos fue la mañana. Buenas tardes a todos. Gracias, senador, por la oportunidad de estar acá y gracias por acompañarnos a este selecto grupo de interesados en el tema. Mi tema es Antártica. Mi tema es Antártica y como han escuchado toda la mañana, Antártica es importante para el mundo y es importante para el océano. Si vemos ahí es un poco de historia Antártica, pero lo que quiero mencionar ahora viene de un punto de vista más humano, más de mi persona, más de la fortuna de estar ya hace más de 31 años ligado al tema Antártico. No soy el que fui en ese helicóptero tan antiguo, pero sí en los que están por más abajo. Y lo que quiero mencionar es que recuerden que aquí en la mañana hemos hablado siempre de proteger Antártica. Protejamos Antártica porque Antártica es importante para el mundo. Pero lo que pasa en Antártica es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. La contaminación del mundo es la que está dañando Antártica y ese daño que se produce por el mundo en Antártica es el que influye en que el agua tenga más temperatura, en los de hielo y que finalmente se traduce en un aumento del nivel del mar y un menor intercambio de temperaturas para el resto del mundo. Entonces, hay que pensar bien en que no solo es importante Antártica, es importante lo que pasa en todo el mundo. Y les voy a mostrar unas imágenes de ayer. La Tierra encadena 12 meses por encima de lo único como a 5 grados de calentamiento global. En el Acuerdo París, todas las naciones se comprometieron a mantener el incremento de la temperatura bajo 1,5 grados más de la era industrial. Ya no lo logramos. Eso es preocupante. Y se nota en las que se muestra ahí la temperatura del océano ya hemos llegado a temperaturas récord y esas fotos de abajo son fotos de ayer. Abajo a la izquierda es una isla de Panamá en Cabo San Blas que tuvo que ser evacuada a 300 familias porque ya el nivel del mar no les permite seguir viviendo ahí. Y la foto de la derecha que me llamó mucho la atención por el país que es es Alemania. Alemania está con unas inundaciones nunca antes vistas con miles de muertos miles de desplazados y esto es producto de lo que está pasando en el mundo del cambio del aumento de la temperatura. Aumenta la temperatura mayor evaporación mayor evaporación mayor lluvia mayor lluvia mayor inundaciones y es un ciclo perverso que nos está llevando a situaciones como esta incluso incluso en países como Alemania el país que sostiene Europa y la Unión Europea también le pasa a ellos. Y aquí en Chile ¿qué pasa en Chile? ayer se celebró el Día del Medio Ambiente y este es el informe de Chile el chequeo anual del Medio Ambiente pareciera que no estamos tan mal 47% de la zona económica exclusiva es área marina protegida ¿no es cierto? pero hemos votado 1,7 millones de contaminantes bueno no voy a leer todo por beneficio del tiempo no es muy fácil ser el último cuando se tiene que hablar de un continente y con toda la información que uno podría compartir pero eso sí es importante que lo tengan esto es una página web Climate Action Tracker que está el avance en el combate y medidas para el cambio climático de todos los países del mundo y si ustedes lo miran y yo como chileno y todos aquí como chilenos estas son las cosas que nos tienen que importar ¿qué estamos haciendo? ¿cómo vamos? y si vemos el ranking general de lo que estamos haciendo como país es insuficiente es casi suficiente en política para lograr no superar los dos grados es casi suficiente en los targets de la contaminación pero es insuficiente en los targets de lo que viene y no tenemos claro lo que es el financiamiento entonces como Chile estaremos al debe o no estaremos al debe estaremos haciendo lo suficiente eso es importante y los que estamos acá que nos interesan estos temas son los que tenemos que lograr sociabilizarlo y concientizar al resto para que como país logremos que realmente seamos una cooperación al medio ambiente del mundo y ahí lo vinculo a la Antártica y es lo que dije al principio somos el país más cercano a la Antártica lo que pasa en la Antártica los primeros que nos va a afectar va a ser a nosotros entonces es importante que nosotros como país tengamos conciencia del daño o la ayuda que probamos hacer el cambio climático es un tema gigantesco y ahí hay un par de láminas hay dos posturas uno que dicen que existe el cambio climático y otro que dicen que no existe que es una invención de algunos yo les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia en estos años afortunados que he tenido ahí hay dos fotos la foto de la izquierda marzo de 1993 como piloto de helicóptero en la Antártica y la foto de la derecha marzo de 2023 el mismo lugar ahí cambió la cosa un poquito el helicóptero ahí con la nieve hasta la superestructura la gobernación marítima bajo la nieve y el verano pasado esto es lo habitual ahora y ahí no por ser autorreferente pero era la foto que tenía mi primer viaje a la Antártica febrero del 93 en base Prat y febrero del 2023 la misma base Prat entonces yo no estoy diciendo si existe o no existe el cambio climático yo le estoy mostrando hechos esto es lo que yo he vivido esto es lo que yo he vivido y creo que hablan las imágenes por sí solas Chile cumple siete de los nueve criterios para ser un país en riesgo por el cambio climático siete de nueve tenemos que preocuparnos yo creo que sí y esta imagen que les muestro acá que pareciera ser una linda pradera en alguna parte esto es frente a base Prat base Prat está allá al fondo así está Antártica ahora yo la conocí blanca Antártica ahora tiene colores colores verdes colores rojos y colores negros producto del deshielo y el aumento en las temperaturas que han hecho florecer las microalgas que están en los hielos y esto también se trata de ciencia ahora me paso a la función armada la armada durante todo estos años se ha dedicado y ha hecho su mejor esfuerzo para apoyar el desarrollo de ciencia recordemos que Antártica es ciencia paz y cooperación o cooperación paz y ciencia pero como quieran son tres aspectos cooperación ciencia y paz y la armada ha sido no me gusta decirlo que suena quizá un poco fuerte pero fundamental en el desarrollo de la ciencia Antártica ahí vemos nuestros aviones de exploración este verano nuevamente coincidió cuando estaba el presidente en Antártica estaba nuestra exploración haciendo mediciones el antiguo viel los apoyos de la aeronave las instalaciones de las estaciones multiparamétricas y esto es lo que se hacía hasta ahora a bordo del buque nuestro científico en los camarotes a duras penas con lo que hay haciendo ciencia pero se hace se hace lo que se puede con los medios que se tienen sin embargo vienen buenas noticias no todo puede ser malo ya este maravilloso buque lleva su segundo periodo de navegaciones vamos como decimos los marinos viento en popa con nuestro buque va a ser el primer rompehielos científico construido en Chile y recuérdenlo el más cercano a la Antártica nos produce una ventaja increíble y este es el buque por dentro estas son fotos de ayer arriba de la izquierda el puente Mando abajo la sala la observación para los científicos que está sobre el puente Mando para que observen la vía marina y todo lo que ellos tienen que trabajar este es el pasillo de los laboratorios científicos primera vez que vamos a tener un buque con laboratorios científicos en la Antártica un buque propio estas son algunas vistas de los laboratorios el Moon Pool que es ese cuadrado blanco que se da allá que está en el medio del buque por donde se bajan los sensores para la toma muestra y aquí hay varios espacios de laboratorios como verán está todo con sus fundas plásticas o sea todo nuevo falta el equipamiento sí falta el equipamiento que tanto Inach como el otro instituto científico chileno lo están adquiriendo para poder cuando realicen sus circuitos turísticos sus cruceros científicos perdón poder implementar los laboratorios una cubierta winche una cubierta completa a disposición de los científicos con un arco alfa que se llama que también se baja y también sirve para bajar los sensores que se enganchan aquí a los winches entonces tenemos un futuro promisorio en lo que es ciencia antártica y yo vengo llegando de India fui a la 46a reunión del sistema tratado antártico y si bien Chile tiene una posición de peso dentro del sistema antártico por nuestra historia nosotros tenemos 204 años de historia antártica no partimos con piloto pardo partimos antes partimos antes partimos cuando llegó Robert Fields desde Inglaterra en Bahía de Excepción se encontró con los balleneros chilenos que ya estaban ahí hace 204 años y después llegó Charcot en 1906 y está el capitán Andresel con su señora la primera mujer que vivió en Antártica también en Bahía de Excepción en Isla de Excepción entonces hay harto que aprender y hay harto que divulgar por eso Chile tiene una presencia y un peso específico en el concierto antártico importante hay rescates internacionales que nos avalan hay trabajo hay ciencia que nos que nos permite ser un país que tiene presencia antártica sin embargo nuestra gobernanza es lo que se da aquí son 6 ministerios que tienen que trabajar juntos el instituto antártico depende de uno y los 3 operadores de defensa dependen de otro y para coordinarse estos 6 ministerios se hacen los consejos de política antártica hace 2 años que no tenemos uno no sé aquí yo me estoy como inmolando pero disculpe senador pero ya llevo harto año en esto y y cuesta nos cuesta las cosas entonces si ustedes me preguntan a mí esta era nuestra delegación en India y realmente de corazón les digo que no estoy diciendo que está malo pero yo creo que hay que mejorar las cosas o sea nos falta coordinación nos falta más trabajo conjunto seguir el ejemplo otros países que tienen una gran organización antártica donde están todos estos actores juntos trabajando y no esperar una reunión cada cierto tiempo para poder acordar políticas o hacer cosas que deberíamos hacer muchas gracias agradecemos agradecemos al capitán Lars Kristiansen su mirada también un poco más personal con la experiencia propia de estar ahí en el continente a través de varias décadas con esta exposición terminamos las sesiones de lo que era la mañana ahora de la tarde entonces ahora procede pasar al almuerzo y los esperamos a las 3 de la tarde con dos paneles más un panel que está en mi corazón porque también es el panel sobre los bosques submarinos y y también sobre las zonas costeras así que los esperamos desde las 3 de la tarde gracias Gracias. Gracias. Gracias.